podcast número ciento catorce mil trescientos veintidós no es broma ojalá os imagináis que un día llegamos a los a los 100.000 podcast nacho cómo estarías tú con 100.000 podcast encima si hacemos cálculos con cuántos cuántos años tienen que pasar para llegar a los 100.000 bueno a ver este podcast de acuerdo es una especie una especie de semi segunda parte de la anterior y por qué digo esto pues porque tengo los mismos invitados que ahora voy a hacer una pequeña presentación para la gente que venga directamente a este pero bueno si habéis llegado aquí porque os gusta mucho el tema viajes el tema experiencias que sepáis que estos dos señores acaban de estar conmigo en una tertulia comentando los temas de la semana las noticias temas vamos a decir que no están tan ligados a la actualidad pero que también son interesantes de contar y los habéis tenido aquí durante más de dos horas así que si queréis tener más más tiempo de entretenimiento con ellos dos pues tenéis una tertulia que es el episodio anterior tengo aquí nada más y nada menos que de tal crisis a clavero dos personas que si no los conocéis son para mí los reyes de youtube en español en cuanto a viajes en cuanto a documentales es una maravilla lo que hacéis ya estuvisteis los dos como invitados habéis estado en la tertulia para hablar de otras cosas y para mí os digo es un placer si no habéis visto sus canales tenéis que ir porque a nivel de lo que es conocer otras culturas tribus experiencias diferentes sitios es una auténtica maravilla clave lo que tal bien todo bien todo bien llevamos ya 24 horas llevamos un buen rato pero estamos activísimos para seguir con esta charla además esta es la buena muy bien pero lo que digo este es el turno de que me explayo vas a contar cosas buenas o que de viajes muy interesante de sectas y cosas así de todo más tribus más tribus perdón pero no quiero liarla perdóname bueno vamos a empezar con el con el temario ya voy a explicaros cómo vamos a hacer esto como hay viajes y aventuras que ha pasado uno y que ha pasado el otro voy a ir pues por turnos no pues primero uno primero lo otro y así vamos haciendo pero primero comenzaré por un viaje que habéis hecho juntos que es un viaje en el que habéis sacado bastantes vídeos muy divertido que sea de pakistán muchos vídeos demasiado 10 5 y 5 yo saqué 6 en verdad porque saqué un 11 verdad el cinemático es ese no contaba como uno de los 5 no como decidís quién sube qué uy eso es un tema un poco difícil y creo que con letal tirando flores es con las personas con las que más conecto en eso creo que es con la persona con la que más sencillo se hace la repartición de contenido al final es esa es 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 un tema comentar es que también por ejemplo si yo quiero hacer unos vídeos algún país da para mucho y si no hay que grabar es porque no te has movido entonces también se puede buscar más yo quiero hacer esto se habló lo que pasó en este caso yo le propuse ir ya la idea fue tuya tiempo inicial 6 vale pero yo tenía una zona en pesahuar que es la zona tribal que la llaman a son tribus son etnias bueno había tres etnias que yo hacía dos tres años que quería ir y quería ver a esas tres etnias sí o sí entonces yo le propuse a él venirnos a irnos para allí sólo que esas tres etnias eran mías porque yo quería grabar de con estas etnias desde hace un montón entonces lo que le propuse fue viene si nos grabamos mis tres vídeos pero duplicamos el tiempo y no y nos quedamos para grabar tus tres vídeos luego que pasó que salió mucho material porque pakistán era una perla o sea entonces al final salían más vídeos y nos repartíamos los demás vídeos así también así es y no sólo es eso no es como que él sólo me da como ese espacio de decir vamos a pasar una semana más y al final la semana en la que estamos grabando lo suyo yo estoy 100% ayudándole a él y la semana en la que estamos haciendo lo mío él está 100% bocado en ayudarme a mí pero no sólo es eso sino que evidentemente nos ayudamos en 100% lo que sea lo que pueda y en su caso como él tiene mucho conocimiento y mucho contacto también me ayudaba a igual encontrar temas que podría hacer en mis vídeos así que creo que en eso nos complementamos muy bien yo en una parte mucho más técnica le pudo ayudar y hacer que sus vídeos vistan muchísimo mejor y él en una parte más teórica y logística puede hacer que mis vídeos vistan mucho mejor por eso creo que nuestra dupla siempre ha funcionado también sí sí además hemos elegido destinos nos estrenamos en amazonas hemos pasado por banglades e india y el siguiente fue pakistán siempre que nos hemos juntado en un país ha sido destinos potentes y con objetivos fuertes sí creo que ahora ya hace tiempo que no no habíamos juntos por razones que van exteriores a nuestra relación pero creo que siempre que estamos juntos es es para hacer una bomba de contenido que no tiene que ser fácil porque no tiene que ser fácil viajar a países así juntos pasar todas las horas casi juntos aventuras experiencias y además si le sumas el tema audiovisual es que nos encanta el estar grabando así es un disfrute que se disfruta mucho nosotros lo disfrutamos mucho y con las otras personas que viajo como pues con luis con otra gente cuando he ido con gente siempre es gente que disfruta mucho de estar filmando entonces a ver sí que se disfruta creo que al menos para para mí cuando voy contigo de viaje es como un mood totalmente diferente y creo que que es como que de repente es eso no es lo mismo un vídeo de clavero solo un vídeo para mí de letal solo que un vídeo de clavero y letal es como realmente otra cosa la gente lo ama creo que hay que dosificarlo poco a poco y por eso muchas veces hace mucho que no va a haber va a haber en brevas algún por ahora no es una cosita juntos no está apalabrado pero creo que toca pero es como el año o sea en el anterior podcast él comentaba que él le ha estado un año con un proyecto aparte a youtube incluso entonces por eso no yo he seguido centrado en los viajes los otros proyectos que he sacado como una plataforma de viajes ahora es todo relacionado con los viajes claro entonces él se aparta un poco los viajes momentáneamente para un proyecto aparte cuando vuelva pues tú viajas mucho menos que él sí 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 aparte creo que necesitaba un respiro simplemente no dijiste en su momento en el podcast que tú no te veías viviendo viajando que no es vida para ti estoy de acuerdo y tú sí que podrías perfectamente durante muchos años verdad casi que tu vida sea el viaje hombre ahora también estoy con una persona respecto a mi pareja que también viaja mucho y puede viajar conmigo puede venir contigo entonces eso sería complicado es por ejemplo toda la estabilidad que era imposible que tuviera antes bueno también es imposible ahora excepto porque la persona también puede viajar conmigo pero eso es básico tú tienes una pareja estás enamorado y la dejas sola el 80% del año y dices hostia no pero si he empezado con chicas y que todo se termina porque si yo vuelvo a españa para tres semanas y que hace una chica pues se acaba en tres semanas te digo bueno adiós aunque me joda yo obviamente tengo que seguir con mis viajes claro entonces cambió cuando encontré una persona que también puede viajar entre pues empecemos con los viajes vamos a empezar por ya que hemos hablado de ello no de vuestro viaje juntos a pakistán y hablamos alguna cosita entonces no para no repetir también hablamos con de pakistán con gervasio sánchez que es un podcast que tengo adoración absoluta mucho un genio un crack total y quiero destacar dos temas vamos a hacer esto no lo que voy a hacer va a ser pues en este caso es un junto pero luego os vais sacando temas de vídeos vuestros para que me expliquéis y para que nos expliquéis pues qué pasó entre bambalinas cosas que nos salen lo que tú dices no hay mucha cosa que nos salen los vídeos que a lo mejor incluso es más interesante pakistán el origen de los gitanos vale que han habado los gitanos que pasa con los gitanos no es ahí de donde surgen realmente porque hay mucha gente que cree que es en rumanía el origen de los gitanos es falso que es en rumanía los cárpatos y todo eso no es verdad los historiadores hablan del punyab que es una como india del noroeste y pakistán pero o sea es de india porque porque antes pakistán formaba parte de la india entonces hoy cuando decimos que es pakistán antes eso era india entonces por eso hay que hay gente que me dice no es pakistán que es india bueno es que pakistán era india es de esa zona entonces también se habla de las 12 tribus perdidas de israel o las no se hay egipto bueno los historiadores gipsi egipta no están los gitanos o sea entonces a ver él no se puede tener claro del todo del todo del todo qué pasa que la migración hubo un éxodo se van de la india en masa no se sabe muy bien por qué hacia europa y obviamente no hacen boom y llegan no se van moviendo se van moviendo se van moviendo entonces a nivel europa occidental está claro porque se piensa que vienen de rumanía porque se instalaron en rumanía antes que en españa entonces literalmente ha pasado cercano venían de rumanía pero no es que su origen está ahí venían desde mucho más entonces un pueblo muy místico muy interesante que no está nada claro porque ellos tenían un misticismo y un también como va a ser una minoría incomprendido en muchos casos pues también como protección supongo ellos no mentían digamos que jugaban con su pasado de dónde venís historias magia no sé qué historias diferentes esto misticismo lo de leer las manos esto lo otro gente de los bosques y van con las caracas como muy relacionados verdad el tema gitano con el tema de del misticismo no de la famosa gitana con con el turban de los pozos el futuro que no sé a eso depende sam ya hoy en día están por todo el mundo ha pasado cientos de años han evolucionado de distintas formas en cada lugar pero esa que eso lo mantienen en unos sitios más y otros menos pero todavía se mantiene ese misticismo y que encontráis ahí en pakistán los los canabados que son encontramos uno encontramos una cantidad muy grande en todas las partes que nos movíamos de pakistán es como una especie de etnia que está ahí dentro así es canabados el significado son de los nómadas sólo un signo mínimo de nómadas pero si no es un nombre o sea el nombre nace de eso del término que les llaman así como nómadas y se ha quedado eso está en por todo el país porque no se mueven en masa juntos en un familias entonces hay familias en el norte en el sur donde pillas en todas las carreteras encontrarlos en islamabad como encontrarlos como empezó a huar como encontrarlos sentar el desierto y qué es diferencia de del habitante del habitante típico de pakistán ellos son se nota que son diferentes a ver si hay hay una diferencia de cultura también de casta o sea me refiero al final los bailes la vestimenta todo cambia e incluso yo joder no sé ya no sé si es porque lo tenía en mente y vaya condicionado por eso pero quitando que los españoles perdón los gitanos en europa tienen una forma de hablar mucho más cantada que nosotros o sea es un acento mucho más cantado y a mi forma de verlo sin entender lo que decían la forma de hablar en sí de los gitanos en pakistán también veía que una forma de hablar mucho más cantada que el resto los países a que en pakistán se habla de una forma pues eso era más como no sé más más cantado pues como los gitanos y también ciertas vestimentas mucho de collares anillos mucho mucho oro y van siempre con collares con si esa vez hablar con ellos hablaban inglés no pero a través de a través de alguien que tenía guías y como viven ahí son una muy de castas de india pakistán hay en campamento castas hay en india en pakistán no como tal no como tal no no es como en india vale que india la casta te marca todo tu vida no tu vida marcada sí pero sabes qué pasa que fuera parte del hay castas están los paria los intocables que eso pero como exteriores a esas castas en india en concreto por ejemplo a ver allí creen mucho en el karma males de ojo todo se lo creen mucho entonces hay gente que yo considero que está como fuera del sistema de castas y es gente que a la que temen o respetan diría más bien temen por ese rollo tema de los trenes pues hombres travestidos como locos agarrando no sé qué se les tiene miedo porque supuestamente echan males de ojo en ese pues ese tipo de cosas entonces magos negros tal entonces a de poblaciones con características estas místicas en india que se podría decir que aunque sean muy pobres por ejemplo no digamos que el hecho de ese tema de del misticismo les hace exentarse de lo que son las castas en cierta manera y en pakistán es a los canados es gente pobre muy pobre digamos que es de bajo nivel no lo que podría ser lo más bajo de lo más bajo podríamos decir sí y en todas partes del país los más interesantes fueron los que grabó clavero para su vídeo cuando aún no habíamos decidido que íbamos a hacer el vídeo de janabados para lo habíamos decidido entonces me entraron muchas ganas viendo ese campamento después que es interesante que visteis ahí para decir vamos a grabar un vídeo que es lo diferencial que ahí tenéis todo de ellos a mí personalmente ahí tenían muchos elementos de la cultura y eso lo que yo después nosotros después para mí intentamos encontrar más campamentos los encontramos pero eran tan pobres que habían desaparecido todos los elementos culturales y no encontré algo como era pura miseria estamos hablando del de peshawar no bailaban cantaban iban con trajes más colgantes y con collares tal era muy vistoso si no aparte de la gente en en pakistán en general es gente que te recibe muy bien pero creo que el que los gitanos fueron aún más pero en un paso por delante la gente extremadamente pobre en comparación a lo que ya habíamos visto pero es que encima lo poco que podían tener te lo ofrecían es decir me acuerdo que nos recibieron como con unas especies de refrescos cuando probablemente ni ellos podían permitir esos refrescos únicamente para que nos quedáramos ahí y viéramos todo eso no sé fue una años muy alocados se diferenciaba mucho porque era llegar y los niños eran locos a no podías grabar los niños eran eran encima desbocados eran niños se estuvieron encima para jugar niños y normas entonces tú grabas con la cámara se colgaban del brazo luego luego veías como de repente tú lo apartabas tú miras a un lado están pegando entre tres niños y de repente era como se pegaban de entregarse no había una educación clara sí pero sin pasar de cierto tampoco iban los padres para poderlos se pegan pues pues ahora paran habéis digo no hay una educación siempre era jugar a lo bruto o sea tú llegabas al campamento de gitanos y sabías que era un campamento de gitanos vale porque no porque los gitanos de aquí en españa yo hablo de los de allí allí se caracterizan no son ahora no tienen nada que ver y algunos gitanos bueno a los muchos gitanos les gustó muchísimo el vídeo bueno nadie me ha hablado diciéndome que no le guste el vídeo me hablas de gitanos ya españoles sí 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 me han hablado diciendo que igual o sea que no es cierto o sea que no están de acuerdo con algo que yo digo claro lo que yo digo me baso en historiadores pero los gitanos nunca han pasado el papel su historia es del boca a boca entonces si sus abuelos les han contado eso pero claro lo que los historiadores están estudiando es en ese origen se han remontado hasta hace mil años del boca a boca una historia en mil años se puede revolver varias en cualquier juego el teléfono pero claro lo que lo que sepan hoy en día del boca a boca yo no es por juzgaron pero yo no es tan fiable tengo que elegir me elijo fiarme del que lo de que está estudiando ese origen porque si son temas son temas complicados a la hora de igual explicar algo porque nunca sabes la certeza por eso con él con la india gitana y tanta duda no de que hablamos del origen habéis dicho este podría ser otro podría podría ser un pin en un mapa es un poco complicado claro pero la verdad es que con todo el tema de lo que hemos podido llegar a estudiar etcétera todo nos remonta a ese lugar y viene muchísimo sentido mucha gente me estaba porque yo en ese vídeo lo que propongo es convertirlo en una serie documental y visitar y gitanos por todo el mundo y aún he hecho el segundo episodio porque por lo mismo porque estaba en otros lugares o sea porque es que no encuentro el sitio sabes por qué era el segundo lo sé era muy interesante no pero los rubios estamos hablando de irlanda no a ver es que en irlanda ocurre que hay gente nómada con una vida pues a lo piqui blinders piqui blinders básicamente pero hoy en día sí es una locura o sea porque mucho de boxeo ilegal y hay varios y hay muchísimo en caravanas las mujeres con trajes es extravagantes maquillajes locos temas ilegales el tema es que son les llaman gitanas porque llevan una vida muy similar pero ellos son piel blanca con la leche rubios no son de etnia gitana se les relaciona porque son como nómadas modernos por eso es un episodio por el que voy a pasar sí o sí pero no quiero que sea el segundo porque quiero continuar con gitanos de verdad y ya cuando tenga hecho varios episodios eso es lo de como cerdos y amantes la película del brad pittes es exactamente eso verdad bueno ahí hay una cultura de las artes marciales del boxeo bueno un connor mcgregor no irlandés no es el único es ahí de ahí hay mucha cultura realmente de las peleas irlanda irlanda y escocia son dos sitios donde hay en inglaterra joder también pero ahora por supuesto de europa es seguramente el sitio más más fuerte vamos con otra cosa de pakistán los mohana los hombres que nunca pisaban tierra es muy espectacular todo no fue muy loco contando para la gente que no que no lo ha podido ver qué es esto porque el titular y salgo como los hombres que nunca pisaban tierra creo que es una pena no haberlo podido ver como realmente eran antaño sólo pueden tesitura que este es otro de los vídeos que no estaban pensados y que surgieron allí venga porque yo tenía pensado tres etnias que eran pastunes calas que los calas es lo desde lo más bestia y bonito que he visto en mi vida y nuristaní entonces algunos de ellos relacionados luego con los talibanes y con los pastunes y con lo que ha pasado en afganistán que de ahí salen claro porque los pastunes tanto los pastunes como en nuristanis el origen está en afganistán sólo que son poblaciones que conviven en esa zona no como las hemalayas de las montañas puramente no cabras y eso vamos con los colores con lo que decía eso la única información que teníamos es por eso el surgió allí como los calas y todo eso me lo llevaba más preparado los moana no tenía ni idea entonces lo único que sabíamos que había gente que yo demás ni lo había entendido bien porque pensaba que era en el mar esa que bajamos tacarachi hasta el sur para ir al mar y luego teníamos que conducir otra vez hasta el norte porque era en un lago muy místico porque es inmenso con ciertas brumas entonces tú no ves el final es como todo agua pero hay como entradas de tierra por todas partes entonces ellos viven el ecosistema era una pasada yo creo que es un lago gigantesco si no sé yo yo te voy a ser sincero nunca he visto un lugar a nivel naturaleza como ese porque tiene de tan espectacular era eso era como era un lago pero habían como salidas de tierra que parecían como canal como si fueran como caminos pero que únicamente los caminos estaban en el agua sabes eran como si fueran caminos encima de agua era una locura y a nivel visual yo fui en todo eso fui más a nivel visual grabando lo todo para mí fue 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 una locura y creo que hablamos de eso creo que lo que lo único que habíamos visto en anterioridad era era como esas cosas que se ponían en la cabeza una foto de uno encima de un barco y otro de uno o dos con el pájaro en la cabeza no tenía nada más no tenía ni idea no tenía sabía un poco por dónde iban los tiros de que eso era una técnica de caza y ya está ellos viven solo en ese lago si toda su vida es ahí ahora ahora antes también en el mar no no en ese lago pero en el interior en el lago bueno dijeron que sabían si puede ser que se habían movido no no me atrevo a decir que vivan solo en ese lago lo que sí me atrevo a decir es que en ese lago por lo menos vivían en el agua sin tocar tierra nacían vivían se casaban y morían en el agua hay un tema entonces el tema de no poder de no poder tocar tierra que sea para ellos importante a nivel hombre ahora tocan tierra tocan tierra por la tierra por culpa del gobierno y ellos sólo comían pescado las aves que pillaban y unas hongos setas dijeron que salían en el agua de allí que la recogían y se comen eso era pero eso era la dieta de allí a raíz de las empresas que entraron se contaminó el agua los peces grandes ya no había eran pequeños esos vegetales o hongos ya no estaban las aguas pues tuvieron que ir acercándose hacia tierra en tierra son muy pobres porque no tienen ningún medio en tierra viven de lo que son unos campamentos súper pobres montados no les falta comida porque siguen pescando y son muy buenos en la pesca pero por ejemplo no tienen agua esa agua tiene salinidad la de ese lago creo que tenía salinidad y aparte las contaminaciones que había ahora entonces de lo que peor estaban perdón era agua no básicamente se vieron obligados de de su vida tradicional y cultural de estar viviendo únicamente como una especie de barco en el que pescaban y es un poco loco pero realmente vivían en el agua desde que nacían hasta que morían esa era la vida auténtica exacto es ahora los mohan ante auténticos hasta 2015 no había gente que nunca había tocado físicamente tierra firme exacto hasta que bueno se vieron obligados a la tierra sí y recuerdan con nostalgia esos tiempos ellos querrían volver a los barcos ellos decían que les encantaba esa vida y eran barcos que era como waterwall eran barcos no estaban comunicados entre sí eran como especie de plataformas es una barcaza una barcaza normal con una canoa solo había había una o varias cosa cada familia tenía una familia tenía una y cuando y querían compartir que hace como una especie de abordaje no pasaban de una a otra y allí habría toda una cultura interna de ellos se reunían y había casamientos en los barcos todos tendrían reuniones tendrían verán los barcos pero pura supervivencia al final ahí tenían todo lo que necesitaban para vivir que es el comer solo eso perdón es el vivir el comer pero que nadie les alcance en sentido están ahí en su mundo en el centro del lago y allí nadie llega claro además eso que nadie les toca los cojones y ahora pues cambió y sí que siguen teniendo sus tradiciones fue muy loco cuando llegamos con las barcas y ver a todo como los pelícanos a todas las aves como cogidas a sus casas y era como que tú entrabas en una especie como de canal con con las costas a los dos lados con las casas y todo lleno como de aves capturadas porque estaban vivas bellas pelícanos enormes que estaban cogidos de la pata y eran como no sé si como mascotas o unos maestrados para cazar a maestrados para cazar como los cormoranes en china que les pone una especie de argolla y el color morán caza pero vuelve con pues como las rapaces en mongolia que cazan las águilas tipo de cosas los utilizaban para los utilizan para cazar y fue fue muy loco por eso y luego pues tenían sus técnicas de caza que ahora vas a explicar tú claro no de ahí viene la mosa de ahí viene sobre todo de un pase ha sido un pase magnífico para que hable vamos de otra cosa no pero en esto me puedo pasar hasta por la mañana no de moana sino de todo lo que son viajes lo que más nos cautivo fue esa forma de caza que salía de repente un tío con un pájaro en la cabeza o sea un pájaro imaginamos el pájaro el ave pon tipo cisne para que nos imaginemos una forma con un pan un pájaro grande de esto está muy en el suelo no o sea imagínate la forma de los que están siempre imagínate la forma de un ave en el agua redonda con el cuello si vale pues coges esa forma la vacías por dentro la vacías por dentro le pones como una estructura de casco no no la estructura era sí sí eso es por dentro sí bueno tenía como una especie de malla como de mimbre y eso era un casco ajá entonces tenía una cuerdita que se lo ponían por aquí entonces iban al ras del agua por ahí pues respirando y ahora que parece que esté el animal es el ave que se mueve nosotros no presenciamos la técnica de caza porque era sólo en la estación en la época en la que eso se hacía ahora no había aves pero cuando llegan las aves entran por la orilla se ponen hacia el ras y van caminando y no la cazan de ninguna forma sino que a la que al ave que cazan lo atrapan con las manos desde abajo porque se acercan como un ave y hacen como la agarran hostia y durante el resto del año vivían de pesca normal y corriente de caña exacto de red sobre todo si hay mucho pez en ese grande es que ya no salen peces grandes y cada vez cuando pase más tiempo y más tiempo y que bueno que al final como toda como toda etnia que de repente ha tenido que pasar a la civilización pues también deben vivir del comercio normal y corriente de toda la vida de ir al pueblo a comerciar siendo que hay tecnología poquita si nada tenían una batería lo típico que en cada casa tienen una bombilla poco más y poco más y no había la tierra era muy seca era era muy árida era como arena sí sí es que eran tierras que cultivar es imposible ahí es el lago todo eso pero nada de cosas verdes ni no no era amarillo y azuladito del agua es lo que te digo jordi o sea era un lugar diferente raro muy raro sí sí no sé bueno es a un gente que vive diferente a todo el mundo y que no te lo puedes ni imaginar que alguien viva en bueno ya no pero hace hasta hace unos años en medio de un lago y he sido ahí viviendo solo ahí sin pisar tierra vamos ahora cosas ya más particulares vuestras comentaremos contigo en albania albania el país prohibido a mí me chocó este título a ver explica por qué titulas albania el país prohibido que hay de diferente en albania que hay de especial en albania porque bueno no hoy en día hoy en día bueno si así se mantiene hoy en día pero sobre todo vivir una dictadura durante la segunda mitad del siglo 20 muy particular unas características muy particulares con la segurímica una policía del gobierno eran se calcula que hasta un habitante que de cada cuatro eran coincidentes de la segurímica el gobierno esta dictadura que digamos que te puntuaba según tú tu cercanía con el gobierno según todo lo que colaboraba todo eso te puntuaba una distopía totales si tuvieras si tú ibas en contra de este gobierno tu familia lo pagaba entonces en ese gobierno en ese país sólo se podía entrar así yo entraba allí ahora mismo me rapa en la cabeza yo no puedo entrar con pelo largo esas son cosas que a día de hoy incluso no 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 eso hace una dictadura en esos tiempos en el pasaporte español y esto probablemente era por tiempos a por tema de franco porque la realidad es que justo los tres países se puede entrar con el pasaporte español a todo el mundo excepto a tres países mongolia exterior corea del norte y albania justo son tres comunistas o con ese entonces saber todo indica que era simplemente franco no te deja pero igualmente o sea era curioso porque no se trata sólo que españa no te dejara no era un país al que muy poca gente entraba desde fuera y muy poca gente salía de ese país entonces era un país súper hermético con una corea del norte un poquito pero así cercano de europa verdad en ver hoxa este dictador debe de esa tiene o sea era un pensador ya también muchos libros mucho y tiene gente que le que le sigue incluso hoy en día por lo que te digo porque él era un pensador y pero a ver las características de creía y además se mantienen a ver tuvo cosas buenas buenas en todas las dictaduras de cara a ver es buscar pros claro si no hay nada malo caro en el mundo que sólo sea malo siempre se puede sacar algo bueno y que a lo contrario no para ver el tema por ejemplo eso el tema de de todo tipo de crímenes drogas todo eso en esos momentos no de hecho cuando empiezan ahora o sea se supone mira no quiero confundirme con pero hay como se calcula 8 10 12 15 familias del país que son de la mafia como la mafia albanesa ojo que son clanes son clanes que controlan no sólo a nivel de europa sino también latinoamérica áfrica es bestia entonces creo que el poder de estas 10 familias contadas yo no sé cuántas son pero pocas familias o clanes de la mafia es como un tercio del pib del país no o sea es una bestialidad entonces todo esto que su país es una bastante eso es un país podríamos decir donde la mafia tiene un porcentaje tan bestia que es surrealista esto surge después de en ver de la dictadura la dictadura cae en el 91 94 bueno como las soviéticas hasta todo el comunismo cayó junto vale ahí es cuando empieza todo esto además era mucho descontrol porque era el ojo por ojos está el canon enganzas está el canon que es es la ley es una ley por la cual si tú más si por ejemplo yo mato a alguien la familia de la víctima tiene la posibilidad legal de matar a cualquier varón de mi familia a cualquiera excepto albania si hoy en día también no es soporto albania hoy en día sólo están algunas zonas del norte pero sigue hoy en día pero es legal y es legal ellos quieren entrar en la unión y ésta es uno de los motivos de que no les dejen entrar entonces ya excepto bajo los o sea entre las cuatro paredes de tu casa que son inviolables entonces muchos niños pasan toda su infancia en casa porque son un varón bajo la amenaza del canon de saber es un país muy particular que salen fuera de la calle y puede venir uno y con todo el derecho del mundo de decir mira de tu padre mató a mi hermano y salir tan 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 tranquilo está en tema de las vírgenes juras hay como muchos temas de las vírgenes o sea yo es que me centré en dos tres temas que uno de ellos era el canon tema de la mafia la mafia sobre todo cogió mucho poder porque la heroína se trae desde turquía incluso en españa y pasa por albania que pasaba por serbia kosovo hasta que empezó la guerra y claro entonces se modificaron las rutas de la heroína y pasaban por albania y ahí las esos clanes y el canon viene desde el siglo 15 así desde ahí ya empezaron a coger poder se deshizo su poder en la dictadura y regreso estaban en la sombra y al acabar la dictadura volvió con toda la fuerza y se multiplicó pues a eres un país súper peculiar y después lo que te digo hay otras no me acuerdas que todo estudiaba pero al final pues de las vírgenes juradas había pero son temas que no controlo porque yo en este vídeo concreto me centré en algunos temas pero sabes que son o te acuerdas que son las vírgenes juradas no el nombre suena un poco chungo el nombre me da miedo es que no pinta bien para ellas suena a banda chunga las vírgenes juradas no era la banda de kpop o sea también había de que algunas algunas niñas no es no sé si esto era lo de las vírgenes es que es lo que digo yo hay que no entremos porque a lo mejor no es lo que es pero sí que pasaba por ejemplo también que una mujer de la casa podía hacerse pasar por o podía convertirse en hombre para salir o sea se vestía de hombre era un hombre y podía ir a trabajar como un hombre no digo esto sea la virgen jurada digo que eso también pasaba eso todos los temas hay muchos temas sociales muy raro muy peculiar muy peculiar y lo era o lo sigue siendo lo era mucho y lo sigue siendo lo sigue siendo su manera ellos son muy peculiares pero tengo una cosa o sea es un país súper acogedor hospitalario la gente allí es la hostia pero la hostia a nivel de que nos han tratado súper bien en tirana que es la capital pues como pasa en todas las capitales más modernos y más frío en el trato porque es una ciudad pero cuando hemos ido a los pueblos hay vuelos súper bonitos los paisajes son la hostia la comida muy buena porque hoy pensaba que la comida bueno fallan un poco no porque la comida es una influencia es una mezcla de influencias de la griega la italiana hostia turca entonces las pizzas helados saludaria son muy buenos el yogur el griego también tiene como una especie de kebabs también pero de calidad o sea es comida muy de la abuela de calidad no como aquí no es no claro pero allí es es muy casero todo muy de la abuela y después platos tradicionales a mí me gustó mucho estuve poquito tengo ganas de volver en los alpes en el norte costa tiene de todo es un país pequeñito que tiene muchas cosas es un país que invito a la gente a ir fuera también te digo no es muy difícil que le guste la comida de algún lugar ya eso es verdad no o sea hay que poner un punto ahí cuál es el país donde peor has comido no sé pero probablemente con algún sitio de áfrica yo en kirguistán y aún así pudiste comer sí claro el seguro a ver comiendo no no a ver muchas veces además no escúchame muchas veces cogíamos manzanas cacahuetes avena limón y miel me acuerdo pero kilos 24 manzanas un día comimos cerca de 20 huevos porque estamos esto me lo has explicado explícalo explícalo porque sólo había huevos para comer en kirguistán estamos en ruta me pusieron en el desayuno de un hotel en el que estábamos huevos salimos en ruta allí el tema es que nadie come fuera de casa muy poca gente o eso tiene pinta tú estás en carretera es muy difícil sólo hay pasteles de carne y grasiento nada de nada entonces paramos en las montañas pero en mitad las montañas sólo había huevos para comer o sea en tortilla francés tanto el desayuno como eso para la comida no sé cómo fue huevos que tenéis una sartén y un hornillo pequeñito no 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 que sólo había paramos en un bar que no es no es un bar para comer el favor de hacernos unos huevos por hacernos algo como entre pan y y llegamos a la cena y a ver el tema es que la comunicación ayer a difícil no teníamos ni idea de que era que por aquel entonces no estamos comiendo carne y menos ella era súper grasienta súper y sólo entendimos un plato que era huevos y traían una sartén o sea un plato para cada uno que eran cinco huevos fritos pero puestos juntos o sea me refiero una masa blanca así con cinco yemas descaro ya partimos de la cena eran cinco huevos para cada uno a nada que sumes de dos del desayuno tres del almuerzo cinco de la cena te voy a hacer los 20 huevos para ligados buenísimo sí sí increíble no para que mira que no es tan malo como es que dicen el huevo está muy crucificado pero claro debes estar de los huevos o debías estar de los huevos hasta hasta los cojones hasta los huevos bueno vamos contigo ahora dímelo a ver vídeo que me encantó camioneros además que yo creo que cuando viniste fue lo último casi que hablamos que tenía por hacer y te dije tengo problemas con un camionero pero creo que voy a ir a grabar esto me sorprendió porque la verdad es que nunca hubiera dicho que me interesaría el tema de los camioneros sinceramente porque es algo que ves tan cerca todos con el coche vemos 14 mil camioneros y no pensamos más allá no muy maravilloso para la gente que no lo ha visto todo esto lo hacemos al final para gente una de dos o que lo ha visto y quiere como rememorar o quiere saber cosas extras y para gente que no tú hiciste un vídeo de la vida de un camionero tal cual y cómo fue eso cómo es la vida de un camionero cuenta un poquito pasa es que yo tenía unas expectativas y fueron diferentes a la realidad que yo vi es lo que tú decías al final la idea aparte de de ver en la carretera continuamente un oficio que es o sea tú tú lo dices tú vas en el coche y lo primero que haces es quejarte del cambio en esto porque te da miedo y te apartas de él y de esto pero claro tú no paras de ver camiones y camiones y camiones y camiones al final el mundo en el primer mundo en todas partes en el tercer mundo también se mueve por el transporte online es que por todo pero es que ya no es la compra online es que si en una fábrica se hace algo el material se tiene que llevar de un lado a otro al final todo se mueve por eso y creo que es un oficio que teníamos abandonado a la hora de conocer realmente de qué va ese oficio y me puse a investigar un poquito y a través de contactos acabé consiguiendo el contacto de este camionero y decidí hacer el vídeo y yo quería embarcarme no quería hacer una entrevista a un camionero sino quería embarcarme aunque fuera una pequeña ruta al principio iba a hacer una ruta un pelín más larga pero por situaciones también de kobe etcétera pues pude hacer lo que pudo hacer que fue una ruta a francia de un día y pico unas treinta y pico horas y bien así fue me fui a su casa conocí a rafa este camionero me enseñó su vida personal y de ahí fuimos a por el camión que era suyo quiero entrar un poco también en esos temas porque es muy diferente el camionero autónomo que el chofer que se le llama y fuimos en busca pues de esa mercancía con la empresa que tiene apalabrada el negocio porque aquí se presentan muchos problemas no cada camionero tiene su disco también eso es algo que creo que yo no tenía presente no sé si todo el mundo conoce lo que es el disco solo nos todo el mundo pensamos que bueno pues el camionero pues conducir a lo que pueda conducir o lo que su buena fuerza le dé pero hay unas leyes en las que te permiten conducir unas horas y tienes que descansar unas horas al día y semanales es decir tú puedes conducir ciertas horas al día tienes que descansar unas ciertas horas también en entre estas horas que conduces pero no sólo eso sino que hay a veces días que puedes conducir más o conducir menos según las horas que hayas conducido en anterior tonos como twitch que puedes hacer extensibles y exacto 144 estás obligado de una forma que entiendo a poder conducir unas horas o no obviamente no vamos a permitir conducir a unos camioneros durante 20 horas porque si no las empresas harían que lo hicieran y que a las 10 horas conduciendo en carretera se te estrella ese camión normal yo creo que va un poco por ahí la cosa claro por supuesto el problema es que se ven condicionados a unas leyes muy estrictas de ese disco y que si no llegas a ese lugar en cierto es como que se se ponen muchas cosas en el esquema de vale tienes un disco que te permite conducir estas horas pero necesitas llevar este material a esta hora aquí si hay algún problema entre mí estás jodido por una o por otra y luego está que este cliente te la líe por esto te la lío por lo otro la cosa es que está muy mal regularizado mucho y no vas a encontrar un camionero que no te diga que ese trabajo es una putada como una casa no vas a encontrar un camionero que te diga es normal que no hayan nuevos camioneros si te fijas pocos camioneros jóvenes ves porque el oficio de camioneros algo que viene de familia en la gran parte nadie decide o muy poca gente cuando digo muy poca gente es muy poca gente decide coger y decir uy me atrae esto de ser camionero vamos a cobrar mil 500 mil 500 euros al mes para trabajar ocho días a la semana por decir una manera entonces es un oficio que se viene de hijos a de padres a hijos y ya eso es a lo que yo me afronté me fui con él obviamente no me comparo en sufrir lo que sufren ellos pero lo viví en mi propia carne en cómo es todos esos líos cómo es cuadrar esos tiempos a la vez que estar obviamente en carretera conduciendo tantas horas mucha gente puede pensar hoy mira qué trabajo tío estás solo estás a tu rollo con tu radio tal y vas conduciendo nada él me lo decía él yo no he podido ver a mis hijos crecer no los he podido ver crecer apenas puedo pasar tiempo con mi mujer y todo por por realmente un sueldo de mierda comparado con lo que trabajan y luego otra de las cosas que al final todo esto que explicado se ve en el vídeo y la gente puede verlo otra de las cosas que hablamos con él porque al final pasamos mucho tiempo al final en carretera con con rafa es el tema del poco reconocimiento que tienen y vamos a hablar en el en el cobit les tiramos cientos y miles de flores a los sanitarios o sea que se lo merecen mis padres son forman parte de en la medicina y creo que hicieron un gran trabajo pero nadie tuvo en cuenta a estos camineros que no pudieron dejar de trabajar porque claro para abastecer a todo sea en supermercados sean todo o sea la rueda no pararon no no pararon en ningún momento pero sí pararon todas las estaciones de servicio y esta gente se vio tirada en las carreteras sin poder comer absolutamente nada sin poder ir a donde dormir pero si no tener que hacer su trabajo y nadie no salieron en los medios de comunicación en ningún momento nadie les quiso apoyar porque los camioneros a vista del público a quién coño le importan si no existen pero es que para tener cualquiera de estas cosas que tenemos aquí ha hecho falta tener a un camionero es que cualquier cosa ya no sólo el el que esto te lo haya llevado a alguien sino el material con el que se ha hecho esto se ha transportado un lado a otro el material que se ha hecho este se ha transportado un lado a otro la pintura bien todo necesita un transporte para eso necesitas un transportista y se tiene muy poco en cuenta y es un trabajo mal pagado y es un trabajo que conocemos poco y muy duro porque no es conducir solo la imagen esa de mí los camioneros los puteros eso es la buena vida me encontré justamente con lo contrario que lo debe haber no te digo que no los trabajos hay hay gente que es como todo el mundo pero yo me encontré con un con rafa con un tío responsable un padre de familia que quería tirar adelante a sus hijos y que no que no quería saber esas tonterías él quería trabajar y no sé fue fue la verdad un un choque porque como como tú has dicho no me esperaba a que me iba a interesar tanto ese de esto cuando yo lo hice tampoco pensaba que tenía tanto tanta chicha y es un error por mi parte es un error por parte de todos realmente creer que ese trabajo no es tan necesario cuando es que es uno de los pilares y uno de los engranajes más importantes de la sociedad que tenemos hoy en día así que no sé aconsejo que muy interesante que la que la gente tenga más en cuenta ese trabajo y que igual cuando pensamos en pitarle a un camionero porque de esto igual debemos pensar en en bajar y darle un café o menos no bajéis en medio de la autopista ya me entiendes hola los tenemos incluso demonizados sí creo que es justo para nada yo creo que los tenemos como un elemento casposo incluso eh verdad que sí que es que suena como camionero como casposo incluso que tú lo dices alguien que pareces un camionero y no claro y como el putero casposo facha de camionero vaya voz de camionero exacto y dentro de todo esto hay muchos como como esto es como vale no es lo mismo tener tu camión que entonces eres como un autónomo que formar parte de una flotilla de que ser un chofer pues si claro tú tienes tu camión vale para conseguir tu camión has tenido que pagar una pasta porque un camión vale entre unos 150 mil euros no barato y aparte es un crédito ese camión a los cinco años puerta o menos por un tema del de regulación de la garantía porque cuando tú pierdes la garantía de ese camión creo que es a los tres años cualquier reparación es un riñón entonces lo que hacen es a la que se acaba la garantía lo deben vender no sé si lo venden a otros países donde sí que les da igual la regulación de este tipo de cosas o etcétera o donde lo venden para comprar otro entonces es como una inversión constante es que alguien es autónomo vale lo puede conducir él pero a veces tienen más de uno entonces bueno un chofer ese chofer trabaja lo mismo que un camionero normal que tiene su propio camión pero está cobrando un fijo que igual son creo que el alrededor por lo que yo leí por internet las medias son mil quinientos euros es te puedo asegurar que es una mierda porque esos mil quinientos euros que te dan para pagar la vida que estás dentro del camión sabes pues claro un cliente te puede pagar cuatrocientos euros por transportar algo pero no te cubre ni viajes ni gasolina ni comida ni nada entonces dentro de todo eso que es una locura sí sí la verdad es que es un trabajo que cada vez es más más solicitado porque al final quieras o no con el comercio online nadie va con bueno nadie mucha gente va pero cada vez menos y cada vez la gente compra más en amazon y en sitios así y lo quiere en un día rápidamente y eso expresión y eso es mucho trabajo para gente así vamos contigo ahora españa tú has ido por todos lados pero españa te hiciste uno muy interesado y muy interesante la cañada real que tiene muy mala fama que tiene muy mala fama yo te voy a pedir una cosa te voy a pedir la mala fama está justificada y luego te voy a decir tuviste ciertas críticas un poco por por blanqueamiento no de la violencia o del o de la delincuencia estás de acuerdo pero empecemos con con la primera la caña real justificado cuánto poco dónde está la caña real que es exactamente para gente que no sepas en latinoamérica y todo eso vale la caña real es un barrio por así decirlo bueno es una calle la caña real son las vías pecuarias de transhumancia para el ganado las vías por las que se movía el ganado sobre todo más en el pasado pero bueno también hoy en día partimos de que está prohibido construir en las vías pecuarias en esa ocurrió que no se criticó las primeras porque bueno eran también para descansar pues los pastores se había pequeñas casetas para descansar y se permitía después por aquellos tiempos años 60 había como una especie de norma si tú construyes una casa por por la noche y tenía ya techo no se podía demolir por el día entonces se jugaba con eso en dónde está exactamente a caña real está a la que estamos hablando como 12 kilómetros o así del centro de madrid o sea está en madrid imagínate en madrid vale entonces que no estamos hablando de castilla la mancha en medio de la nada estamos hablando de madrid eso es como que el que que es en la cañada vale y hay barrios más cercanos aún vaya entonces si es un mito que allí hay todo lo que se dice que hay no no es un mito y lo hay que yo que acepto una acepto una crítica es claro que lo acepto pero ya que yo estoy de acuerdo con que es blanqueamiento eso no porque explico esa gente que a mí me dice eso estoy hay dos realidades diferentes la que todo el mundo conoce y la que quería mostrar yo sin negar la que todo el mundo conoce entonces antes de lo que todo el mundo conoce porque mucha gente no la conocerá de todo el mundo la conoce que hay en la caña real que hoy en día una vez ya se ha construido cuenta que es exactamente la caña real y porque tiene tan mala fama en esta vía pecuaria durante a lo largo de 15 16 kilómetros se convirtió en un pueblo que es lineal o sea es esa calle son casas fuera parte lo que se quiera pensar en un origen ilegal es la cosa es que bueno mucha parte del extra radio de madrid y tal sus orígenes son también así y se han ido legalizando aquí el tema así particularmente es que es una caña real y la norma así que es esa pero bueno más tarde de eso entran pues como familias de la droga y demás y hay delincuencia droga crimen y todo eso es cierto se ha habido mucha venta de droga alguien allí sobre todo mucho aparte de que había que haya familias de la droga es mucho también mucho ambiente de jonkis por así decirlo como a nivel de calle porque en vez de gramos si quieres te lo venden en micras entonces muchas veces esa gente no tienen para cogerse gramos y va y consume micras en el momento entonces el ambiente que tú puedes ver en una parte que es lo que voy a explicar en una parte de allí ínfima si hablas a nivel son 16 kilómetros se divide en sectores por el sector 1 el sector 1 en el que mejor se vive con el que mejores condiciones hay el sector 6 en el que peor en el sector 6 son 6 kilómetros de esos 6 kilómetros ni un kilómetro es donde está concentrado los puntos de venta de droga en el resto así que es cierto que en algunas casas del sector 5 4 se encontraron plantaciones de marihuana entonces se cortó luz y demás en base a eso por las plantaciones de marihuana el tema es que la policía sabe de sobra dónde están las plantaciones de marihuana la policía sabe qué pasa en el sector 6 sabe en el sector 1 estás a 12 kilómetros del sector 6 son casas son casas de campo en el sentido de rurales como chalets rurales algunas está con pista esa con jardín con verjitas o sea viven bien en esas zonas te hablan de que todas casas construidas ilegalmente una a una ilegalmente legalmente se hizo haciendo el pueblo este ilegalmente entre esa construida sí el tema es que aquí hay otra movida han pasado tantos años de eso y se dejó estar que muchos bueno muchos dueños de hoy en día han comprado la casa porque la anterior se la ha vendido entonces muchos han pagado por la casa o están pagando al alquiler por estar allí ya se ha como convertido en algo legal tú cuando entraste por eso ahí tuviste sensación como cuando has entrado en otros barrios o localidades peligrosas no tuviste sensación de vale ok cuidado no porque iba con una persona que tiene mucho que conocía mucha gente allí no lo notaría peligroso tampoco lo que sí gente crispada un ambiente crispada porque están hasta los cojones de lo que está pasando de las cámaras yendo allí para sacar el morbo de yo lo que decía era esos que me critican porque me centra sólo en la en la parte buena y casi no hablo de la mala estoy seguro que esos comentarios de esas personas no están en los comentarios que hablan sólo de la mala para decirles que por qué ni mencionan esa parte buena entonces que querían que buscaban que hiciera un vídeo el morbo diciendo cañada voy a entrar aquí la gente va y ni siquiera muchos han ido para grabar un vídeo de cómo les echan en el sentido de quieren entrar al sector 6 a grabar allí piden a la policía que les acompañe entran con la policía graban desde el coche es una puta mierda eso no vale para nada yo probablemente si voy a ver lo único es el sector 6 esa parte del sector 6 donde ahí sí que si la lía o sea son así es peligroso esa parte si tipo de gente hay ahí son de nacionalidad española gitana magrebí o sea qué tipo de esa parte del sector 6 son gitanos gitanos muy buena parte en la cañada real hay una mezcla interesante porque hay latinoamericanos rumanos portugueses y latinoamericanos y ecuatorianos bolivianos hay conflictos entre ellos no sé allí se apoyan lo que sí es que ya hay bastante rechazo respecto a las familias por ejemplo en el sector 4 me dijeron que una familia del sector 6 se intentó mover allí manteniendo las actividades ilegales y le mandaron nada por culo le dijeron te vuelves al 6 al 4 no menos porque porque me da sensación te lo juro de mundo cyberpunk es que no quieres que incluso el nombre me lo imagino si imagínate yo estoy en el sector tres meses a mí yo estoy ahora mismo en el año 3000 en el mundo moderno y el suburbio el suburbio pero totalmente por las con las propias corporaciones familiares aquí una movida que si es mentira que la cañada hay todo eso no es verdad que si es justificado esa fama la cañada en completo no porque son es menos de un kilómetro de chabolas en torno a 16 kilómetros de casas de gente trabajadora que sale todos los días para trabajar con el problema y el hándicap de que son de la cañada y tienen que mentir diciendo que no son de la cañada porque el rechazo y las ilusiones sociales bestia nos estamos hablando de gente familias normales que tienen niños que llevan a madrid al colegio y personas normales muy corrientes en los primeros sectores porque ya los problemas más gordos del sector 6 es que no hay luz entonces no hay calefacción en invierno en filomena cuando hubo todo el temporal murió gente se ingresó por hipotermia bebés morados hoy en día están pidiendo mantas porque los bebés están que vuelve a venir una ola de frío está bien y ahora señores mayores tal están muy jodidos yo conseguí cinco baterías eléctricas y hablé con una marca y dije mira yo no quiero de hecho tampoco quería que se viera como que el patrocinado ni un patrocinado ni que iba yo allí yo a hacerme el bueno eso es entonces yo lo hice por las familias yo no era una inversión de más de 10 mil euros las baterías con placas solares con todo yo no podía pagar eso podía hacer que una empresa lo cediera para eso tengo que meterlo en el vídeo no me queda otra quieren public que quedamos en que lo metía en los créditos y lo meto al final del vídeo en los créditos diciendo que gracias a esta empresa blue team por ceder todo esto entonces les di cinco baterías iban para una mujer mayor con cáncer que ya vive sola para una familia con niños que esa es que lo necesitan claro entonces bueno pues tú mostraste un poco la cara a también no sólo la cara b no la cara sucia y comienza el vídeo con mi introducción diciendo que todo eso es verdad pero que está solo en el sector 6 o sea no blanqueo nada porque comienza el vídeo diciendo y cómo hemos pasado de esto de las vías pecuarias y esto a lo que hay hoy en día y antes de continuar pongo como un minuto de recopilación de equipo de investigación telediarios de todo de todo ese lado igual de todo esto es verdad pero qué pasa aquí no blanqueo una mierda yo creo que está bien yo creo que al final es lo que dice la gente está harta de que vaya a estos sitios hay simplemente solo por el morbo de la droga de la delincuencia de las peleas de no sé qué porque tú hablas de la caña real y lo que quieres saber es es que es tal para mí como la mina en barcelona hace unos años y es eso la mina y era como oh merda yo creo que justamente es como pero enseña lo de verdad lo de verdad ya lo ves lo difícil es realmente enseñar la parte no y no no es que a mí no me parece así porque lo de verdad es todo también es verdad que las dos partes son verdad yo en los primeros sectores lo que más acusaba a la gente de esas familias lo que más es a lo que más les dolía y más es más jodido era para ellos en el día a día era la exclusión prejuicios social lo difícil que es encontrar un trabajo que su hijo celebre un cumpleaños y que ningún compañero de clase venga quiera ver en la cañada a que al padre a lo mejor tiene prejuicios bueno y es normal porque quizás no tiene por qué saber que ahí todo no es tan malo como lo pintan a lo mejor dice tú no vas a ir ahí y si te atracan tiene sólo eso en la cañada real gente la cañada ha ido al centro de madrid a hacer manifestación pidiendo luz y el rechazo de la población de madrid de agua de alguna población de madrid que se encuentra me decía julio que es la persona con la que yo fui que no vive allí pero que tiene trabajo en muchos proyectos sociales allí que ha visto cómo han hecho una manifestación súper pacífica caminando con una pancarta luz en el sector ya y una señora bien vestida de estas ya esferas de madrid pasar con el traje era un semáforo y pasaba por el paso de 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 cebra perdón y se que se iba acá o sea digamos que iba por allí se encontró en eso vio la pancarta se acercó escupió el sueño dijo gentuza y continuaba de largo y eso pasa así por 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 es que sólo por pedir luz amigo es que en este caso es una maleducada pero es una persona quiero decir que a veces también hay gente chalada y maleducada en todos lados el tema es eso que no es una persona que está en la cañada real suena fatal hasta yo que no soy de madrid a mí me suena la cañada real me sonaba la cañada real de el bronx sabes o sea de sitio o peor o sea un sitio un sitio de de puñaladas de violencia que yo no entraba y ni puto loco que si entras te roban todo esto eso puede pasar pero se concentra pero se concentra en una zona concreta de todo algunos vecinos de barrios que son están muy cerca me decían no me jodas esto que me estás haciendo con los problemas que tenemos todo esto si hoy en día atracos en todos lados si es que a lo mejor vas por otro sitio que no dirías y pam te meten ahí la puñalada o sea que no no puedes tampoco decirlo pero es muy interesante el vídeo está muy chulo porque es conocer un sitio tan hablado tan escuchado desde dentro vamos ahora contigo suráfrica qué país es suráfrica mucha gente en el son mandela el efecto mandela existió no murió no murió el mundial de españa el mundial de españa suráfrica es un país que siempre ha tenido como la fama de ser el más occidental más moderno de áfrica pero la gente no se da cuenta de que es johanesburgo la capital es una ciudad extremadamente violenta con un ratio de crímenes que se te va la flapa suráfrica en general es un sitio muy donde la violencia la llevan desde hace muchos años con el upper hate con todo no entonces está en suráfrica y hay dos cosas que quiero destacar una es alexandra porque el barrio más peligroso de suráfrica ok cómo es eso la cañada real que se vaya a un lado porque ahora viene serious business no creo que son simplemente temas diferentes y al final es eso es un barrio peligroso por lo que por por dónde está situado por por la por si ya johanesburgo en sí es peligroso esa parte encima es como un suburbio un donde se concentra mucha mafia donde se concentra mucho de esto la cosa es que algo que no sale en el vídeo yo realmente como es estéticamente estéticamente es como si fuera un poco como campamentos son chabolas son chabolas completamente de chapas y que hay alguna casa que está construida más como de maón de ladrillo de ladrillo pero que simplemente como que se nota que lo han construido ellos con sus recursos pero pero básicamente es como el típico barrio de chabolas la cosa es que yo no yo no iba a visitar ese barrio en sí yo iba a ir a grabar un vídeo en la cárcel de johanesburgo yo no tenía apalabrado etcétera pero por la cárcel activa pero por temas de cobit justamente tuve que cancelar es bueno me cancelaron el vídeo la la persona de la de la cárcel el alcai de la cárcel me tuvo que dar la mala noticia de que no podíamos ir y a cambio él me dijo de vale no podemos hacer la cárcel pero te puedo llevar con gente que estuvo en la cárcel en este barrio tan peligroso que no sé qué no sé cuánto están entonces este este alcai es que todo suena un poco como un poco distópico me llevó a a casa de un de una mafia tal cual si tal cual de una mafia que habían estado todos en en prisión para que yo pudiera ver toda esa vida post prisión en ese barrio de gente siendo mafia que se había reconstruido no eran mafia ya ya no pero tenían todas las historias que habían hecho la mafia así que bueno me hicieron un tour por todo el barrio por toda la casa por por su historia supongo que te sentías seguro porque ibas con ellos me sentía seguro porque iba con 15 personas hostia era como me pasó en prácticamente todas 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 yohanesburgo no querría generalizar sudáfrica pero en sudáfrica y mucho blanco pero en johanesburgo no están en cape town están de este y si están en johanesburgo están en los barrios pijos donde están los típicos malls y y no se mueven de ahí pero johanesburgo centro y suburbio no hay blancos y si yo era el único blanco que había en ese barrio completamente nunca te sientes del todo del todo seguro pero bueno si vas con con ellos todo bien y básicamente me dieron un paseo fue una mañana entera de visitar pues tanto como los centros culturales de ahí donde intentan ayudar a avanzar esa cultura o sea esa cultura esa es como bueno la gente de los suburbios etcétera más las historias evidentemente de esta mafia que sin más no eran curiosas sobre todo mucho atraco mucho robo decía que robaban muchísimas muchísimas bueno los danielos rojo de sudáfrica básicamente pero pero a nivel físico no no vi mucho más realmente sea lo típico yo creo que muchas veces los barrios más peligrosos de ciertos sitios son peligrosos por la gente que hay dentro pero no el barrio es peligroso porque el barrio ya es suficiente tiene suficientemente problemas como para crear más problemas dentro entonces fue un poco por ahí pero creo que si más no alexandra es es era muy peligroso pero cualquier barrio de fuera de johannesburgo lo era pero también estaba estuve en un barrio que se llamaba biebslot biebslot que también se movía por sectores hostias que son sectores que es final fantasy 7 del sector 1 al sector 30 había de hecho me recordaba mucho la historia porque todos tienen como muchos problemas con con agua con con sobre todo los residuos que que se crean en el baño en gran guerra es entre sectores no es que tú eres el sector 30 no vas a venir al 28 es tremendo es que es como caminando y te cruzas una calle y te parece que realmente no ha pasado nada para pasar a un sector diferente y no te das cuenta otro rollo otra historia me sorprendió me sorprendió bastante porque sudáfrica se le ve como un país avanzado de áfrica y yo lo que vi es justamente lo contrario totalmente lo contrario vamos a ir a un sitio espectacular a ver espectacular en el sentido otra vez es que estamos hablando muchas distopías pero es que realmente algunos de los sitios que habéis estado es que es es el futuro de blitz runner el gueto más alto del mundo y ahí me tienes que contar no tan solo lo que se vio en vídeo sino que tú me has dicho que hay cosas que no se vieron en vídeo qué ojito sí el vídeo ya ese vídeo fue fue un vídeo que yo no tenía pensado grabar el vídeo cojona el vídeo cojona y vivirlo también a ver cómo coño cómo coño primero cómo coño llegas ahí y tú tienes un guía ahí que se ve que es un tío chunguísimo cómo contactas con él vale yo yo o sea hay dos partes en el vídeo está en johanesburgo está esta ponte city que ponte city es el edificio este que se ve la miniatura es espectacular no puedes poner la imagen es espectacular es un rascacielos en johanesburgo que en el pasado fue para los ricos blancos en el que bueno pues se vendió pues esa ese nuevo barrio de ricos áfrica moderna es la suda áfrica moderna que cuando llegó nelson mandela al poder quiso deshacerse un poquito de todo ese ese ricachón blanco etcétera y y cambió las normas entonces lo que hizo nelson mandela fue cambiar las leyes de la entrada al país entonces empezaron a entrar muchos inmigrantes al país y empezaron poco a poco apoderarse de ciertos sectores y ciertos barrios en johanesburgo y entre ellos el barrio donde se sitúa ponte city que es el edificio este alto qué es lo que pasó que poco a poco con el tiempo ese barrio empezó a ser un barrio peligroso y a los blancos no les interesaba vivir ahí entonces abandonaron sus apartamentos del edificio este ponte city cuando empezaron a abandonar estos apartamentos a estos apartamentos poco a poco los fueron ocupando cierta pues la gente inmigrante de los países cercanos a sudáfrica más sudafricanos con pocos recursos básicamente negros y empezaron a claro a secuestrar literalmente el edificio pues estamos hablando un edificio de ciento cuarenta metros con muchas viviendas donde cabía una capacidad de creo que son tres mil habitantes solo en el edificio durante años fueron poco a poco entrando y a ese edificio ya no sólo fue en plan ocupado sino que fue dominado por las bandas entonces se creó una especie de sociedad dentro de sí un poco como sí como un poco como si fuera ciberpunk no sé si habéis visto la película juez dread la moderna juez dread estamos hablando de que esa película se ha grabado en ese edificio lo sabía es que digo es que me sonaba de algo es juez la última que está como ocho años pues esa película se ha grabado en ese edificio hoy la puta vale pues ese edificio esta película recomendadísima la mujer y moderna a pues mira la está muy bien pero bueno protagonista salía en el señor de los anillos no me acuerdo cómo se llama el nombre y la la mala digamos es la lena hidi que es la mala de juego de tronos la ser sella listo pues esa película se graban puntos y entonces espectacular el sí ese sitio es una locura esta distopía pura es decir es algo que era espectacular y que por la equis motivo se convierte en un reducto de lo peor de lo peor esos son sitios muy impresionantes los que hay porque hay sitios que son malos digamos un barrio de chabolas ya no te impacta porque ya es pobreza con pobreza pero ver la cosa que es espectacular el deterioro exacto tío no había un momento claro cuando yo he estado obviamente no tiene nada que ver hace 20 años un momento en el que claro cuando ya eso fue secuestrado por las mafias etcétera nadie pagaba al guiler de nada ese edificio estaba literalmente apartado de la sociedad se cortó la luz por lo que claro los ascensores no funcionaban bájate tú del piso 50 a tirar la basura no te bajas a tirar la basura del piso 50 que es lo que pasa que el edificio está construido de tal manera que son es un edificio así circular pero el centro está hueco que es lo que pasaba que la gente tiraba las basuras desde las ventanas que se hizo una montaña de basura que llegaba al piso 12 es que es que olía muerto eso que la gente se es que la gente se suicidaba se tiraba por el centro era era ser literalmente era una locura un momento en que claro el gobierno quiso hacer algo con eso y estuvo pensando cuando iba a llegar el mundo porque esto estamos llegando estamos llegando a la temporada mundial cuando tuvieron que dar otra imagen a johannesburgo porque johannesburgo es una ciudad loca pensaron qué coño vamos a hacer con eso querían esa zona también para la gente que quería ver a quería venir al mundial de esto quería en esa zona entonces empezaron a invertir en desalojar y a intentar limpiar limpiar esa imagen y fue muy loco porque claro encontraron cada mierda ahí y tuvieron que volver como a reestructurar y sacar a toda la gente de ahí ahí fue cuando poco a poco el edificio fue como limpiando esa imagen y poco a poco volviendo a ser lo que ahora ahora es que es un edificio para gente de clase baja media claro ya no es ya ni siquiera ahora mismo es el lujo sigue siendo un gueto sigue siendo una especie de sociedad rara ahí dentro no se puede entrar en verdad tienes que entrar con contactos es como muy cerrado es muy peligroso hay fruto fumadero de crack no es que ahí es donde voy nosotros fuimos ahí grabamos todo ese todo ese vídeo y de ahí la con la persona con la que iba que era esta el tío ese no no era otro vale era un colega que tenía ahí vale me dijo que él sabía que me moraba los sitios abandonados etcétera y es donde vamos ahora el siguiente tema candente vale algo más que destacar del edificio este una locura la gente que vive ahora es más o menos normal si más o menos son familias son todos negros vale todos negros y familias más o menos normales quiero decir o son drogadictos son gente peligrosa pero hay gente chunga hay gente chunga sí 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 o sea hoy por hoy si tú hablas con cualquier blanco sudafricano te diría nunca te metas ahí es decir ya no hay el tema de las basura hay electricidad si se ha modernizado pero hay de todos hay una regularización mucho porque el estado quiso meterse ahí pero el barrio sigue siendo muy chungo venga ok entonces sigue habiendo un poco de entonces tú vas ahí entonces yo acabo de ser de esto y de alguna manera mi estructura de vídeo no acaba de estar del todo y le digo va a morir alguna cosa más el tío sabía mis directrices sabía que me molaban los sitios abandonados me dijo va conozco un par de sitios abandonados tal no sé ya no sé cuántos me dice vámonos para allá ok y cogemos el coche y nos vamos a un suburbio de johannesburgo y me lleva a una fachada que claramente se veía abandonada con grafitis o lo típico con las ventanas rotas etcétera ok y me dice pues aquí tienes el sitio abandonado y legal muy bien muy bien gracias me dice pero que quieres entrar y le digo bueno no lo quiero ver por fuera a pensar en blanco como que quieres hacer fotos me dice bueno déjate un momento que voy a preguntar lo voy a preguntar hay gente dentro no sé voy a voy a averiguar y va a la puerta y encuentra el tío este que sale del vídeo y le dice que bueno que que haya y tal que no hay problema que nos mete dentro que tal no sé qué obviamente a cambio de dinero no mucho pero que nos hace no nos enseña el sitio por dentro y que no hay problema yo ese es el mensaje que yo recibo vale de que no hay problema de que me dice no igual hay alguien pero pero el sitio está abandonado igual hay alguien a mí me meten por una puerta donde me abren poco donde me casi que como que casi me registran tal me dice bueno si tenemos esto para seguridad no sé qué no sé cuántos y entro a un sitio donde no se ve absolutamente nada está todo oscuro y el tío abre el mechero y me me señala el camino me tira para adelante tal no sé qué me subo unas escaleras y empiezo a ver gente que que baja de las escaleras y empiezo a ver mucho más movimiento del que yo me esperaba subo un piso y me encuentro no te exagero igual habían 100 personas ahí pero claro y además estaba en un momento en el que estaba la variante sudafricana y ahí no había mascarillas no 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 habían vacunas y de repente pues me doy cuenta de que me he metido en una crack house y no en un sitio abandonado veo a tío con el que estoy yo iba con un policía con el alcaide que es con los que habíamos ido alexandra también vinieron contigo se metieron conmigo se metió el policía no el alcaide se metió el policía y mi compañero conmigo y nos metemos dentro tal el tío empieza a enseñar los sitios y empiezo a ver cosas un poco raras mucha gente un olor muy potente de algo que no olía ni a marihuana ni a nada yo no sé a lo que huele el crack pero me imagino que era eso lo que olía bolsas raras por las mesas etcétera y pero el tío claro obviamente estaba grabando y iba con mi cámara grabando como en plan un poco de estrangis y el tío me iba enseñando pues la bolsa de snacks pero claro tú veías todo lo otro que había y habían golpes por todas partes etcétera me meten otra en otra parte donde hay dos pavos que parecían manejar un poquito más lo que era el lugar que se le acercan a él y empiezan a pegar la bronca diciéndole qué coño hace este puto pavo aquí en inglés o en idioma que africano que ellos hablan inglés pero luego tiene otro idioma que ahora mismo no recuerdo cuál es pero hablan otro idioma entre ellos zulu es zulu hablaban en zulu entre ellos diciendo que bueno que están gritando yo no tengo mucha idea pero están gritando y el tío estaba un poco alterado y yo yo pues bueno yo seguía ahí grabando con mi mi poli y mi compañero y me enseña luego una habitación donde veo a 20 personas estiradas supuestamente según él durmiendo pero obviamente están metidos de heroína y yo llegué a ver esa habitación y luego de esa habitación yo miraba hacia delante y veía como otras cinco o seis más con muchísima gente entonces es en el momento en el que yo ahí paro de grabar porque quiero hacer un par de fotos ya estaba mentalidad full periodista y quería hacer un par de fotos del lugar y ahí es cuando de repente veo a alguien que me agarra y me empiezan a gritar en plan que llevo una cámara que lleva una cámara que lleva una cámara que lleva una cámara y se empieza a alborotar todo el lugar te estoy hablando igual bien 200 personas ahí dentro la única persona blanca soy yo y empiezo y me veo como me coge el policía y me saca y me dice corre empezamos a correr salimos por las escaleras no sé qué salimos cogemos el coche y nos piramos la me para me para el tío de que iba conmigo y me dice pago llevo viviendo toda la vida aquí es la primera vez que veo algo así me dice me coge el policía y me dice no podemos volver a hacer esto en la vida estás a punto de que te matarán sabes porque esta gente domina las de esto está lleno de armas cuando han visto tu cámara lo primero que van a hacer es cojo una armaira por ti es que no tiene nada que perder me dice mira porque no sabíamos donde nos metíamos decía el poli porque es que nosotros si sabemos de un lugar así la policía nosotros no nos metemos porque no queremos arriesgar nuestra vida dejamos que pase esto sabes claro simplemente nos metimos en un sitio que ni siquiera nosotros sabíamos claro estamos hablando que en janesburgo es una ciudad peligrosa pues que si encima te metes en un suburbio lo es más si encima te metes en un lugar así yo siendo blanco con una cámara jamás es que es lo que digo la gente me tachaba de inconsciente pero es que yo no lo sabía claro si yo lo hubiera sabido obviamente no me hubiera metido una vez ahí dentro yo sabía lo que estaba pasando pero estás detrás de la cámara tú bien eres consciente y el tío ese te estaba guiando todo el rato y estaba como muy activo que es peligroso pero cuando estás detrás de la cámara parece que hay un escudo parece que tú seas el espectador y creo que nos pasa a todos y no solo eso sino que si las personas locales no dicen que nos vayamos será porque se puede estar a mí en el que momento me agarra el policía y me dice pírate corremos entonces ahí es cuando se te suben los huevos a la garganta sabes y encima estabas estabas subiendo creo que estaba en un segundo piso que chungo eh tío o sea las cositas lo mejor de todo hagamos esto tal no sé qué una hora me dice bueno tengo otra casa abandonada quieres ya mira si está bien y fuimos no y era abandonada esta o no bueno habían familias viviendo pero pero de rollo normal pero no era de drogas rollo cupas era cupas de niños y tal ya es que esto es chungo las imágenes son de locos vamos contigo ahora a ver congo congo es un país también muy para ir tranquilamente a pasar un buen rato con la familia con los cinco niños el verano el corazón de las tinieblas es un libro es un libro que apocalipsis no está basado está basado en este mismo historia exactamente es una versión de la historia de un una persona que se vuelve completamente el loco por por él por la guerra por la muerte por por el poder no muy bueno y además que me encanta el súper recomendable tanto apocalipsis no es espectacular si podéis ver la versión extendida que creo que ya es la única que se se emite o tal es la que tenéis que ver corazón de las tinieblas a mí como nombre me encanta me parece brutal yo tenía claro que el título del vídeo va a ser ese vaya es que es brutal vale porque congo se le puede llamar el corazón realmente de las tinieblas es lo más oscuro a nivel metafórico que jamás has estado a ver lo que tiene como es que es complicado oscuro en diferentes aspectos en el sentido de que por ejemplo ese libro fue escrito antes de que pasaran pues muchísimas barbaridades que han pasado después de ya no sé qué nombre se le tendría que dar realmente es un país gigante es como un microcontinente es enorme yo estuve solo en una pequeña parte cerca de la capital había veces que algunos días anunciamos durante muchas muchas horas pero aún así la conducción por allí es muy lenta no puedes esa parada desplazarte te hace falta tiempo tanto por río como por carretera te hace falta es un país también peligroso por su fauna por ejemplo serpientes hipopótamos leopardos cocodos o sea lo que sea hay de todo sobre todo por el río vale el río es uno de los ríos más temidos del mundo sobre todo antes cuando no había tantos medios igual ahora con un barco súper preparado no pero se te junta bueno se hablaba de tribus caníbales todos estos animales estaba plaga de serpientes hipopótamos de todo mucho viento corrientes es el río más profundo del mundo en parte son hasta 200 metros hostia o sea es muy profundo y si de repente surgen unas tormentas eléctricas brutales los pescadores con barquitos y parece un saco de patatas como vela puestos hay un vídeo tuyo no que es el río congo porque desaparece la gente es esto lo que es lo que lo que estás comentando si estoy comentando un poco niveles generales porque sí que la gente realmente desaparece ahí en ese río así desaparecen por muere mucha gente sí pero por esa por motivos fáciles de entender sale una niña va a la orilla del río para limpiar ropa y desaparece hay hipopótamos hay cocodrilos hay serpientes hay corrientes de agua es muy profundo un pescado sale nunca vuelve hay tormentas vientos lo llevan para abajo o sea es estamos hablando de que de orilla a orilla a una distancia yo a la altura de la que estuve está quinsasa que la capital del congo belga es el que yo estuve justo enfrente de brazzaville que es la capital del congo del congo francés la distancia para ser un río es tremenda y también milicias armadas los caníbales sabe si es un mito o es verdad no y yo no creo algunas etnias de pigmeos uno de los que se conocen como pigmeos vaya a ver se hablaba de esto hace 100 años a ver todo esto viene sobre todo a ver el congo es un marronazo de la hostia desde sobre todo que el rey leopoldo segundo ya es que he hecho tantas cosas últimamente de estudiarme historias y tal que ya no vas a acabar con ocho carreras al nivel de nombres de tal digo no la quiero cagar si la cago es por liarme bueno un leopoldo un abrazo muy grande estás invitado de wall project cuando quieras amigos siempre claro que sí eres el que fue el rey de bélgica entonces él mandó a un explorador a que bueno viene un poco lo que hay por allí eran tierras muy ricas entonces le mandó por el río para hacer tratados con tribus y que en las reparticiones de la onu esa mierda que hicieron de una cuadrícula del continente pues bueno que les tocara y así fue le tocó la parte de abajo del río congo a bélgica y es un continente como si fuera una tarta de queso eso es que esto fue el gran problema de las guerras es eso sí porque así va luego obviamente un continente sin tener en cuenta nada más que el terreno y los materiales y minerales las sensaciones la mayoría de eso hay pocos africanos que realmente sientan amor a su nación como tal en el sentido de que su propia etnia igual está dividida entre tres países imagínate ellos no se llevan igual en etiopía por ejemplo hay una un nervio de la hostia allí porque hay como pues 12 regiones o diez no cuantas son lo que pasó con los utus y los tutsis y todo y allí ahora mismo está con los tigra y bueno se llevan muy mal entre ellas hay mucho conflicto entre esas etnias obligadas a formar parte de una nación porque a alguien que no es de allí se le puso los huevos en el congo en concreto leopoldo lo que hizo fue bueno en méxico contaba que estaba bueno avanzando a pasos evolucionados ese país no el congo era un proyecto casi humanitario porque iban allí para esa gente que no sabía vivir y no sabía y a darles todo lo que había en bélgica en sí eso era una tapadera y lo que estaba haciendo era vamos a ser una explotación brutal de las más sangrientas que se ha podido ver en la historia tenían era todo esclavitud esclavitud y esclavitud tenían unos objetivos marcados estas empresas era todo de extracciones de cobre de diamantes entonces era tanto 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 tenían que llegar hasta objetivos entonces los capataces fútbol o sea pegaban hacían de todo violaban a las mujeres de los trabajadores como no llegaran les cortaban las manos para matarles al capataz le entregaban las manos del tío porque no querían desperdiciar munición en esa gente entonces hay muchas fotos de esclavos sin brazos de la población del congo que era tribal todo se redujo de 22 millones a 8 el por fin en este caso los misioneros gente con la que yo pues no nunca me ha gustado mucho la labor de ir a hacer que hacer que otra etnia crea en dios porque le salen los huevos que ellos tienen que creer en dios bueno también hacen labores humanitarias en algunos casos en este caso fueron ellos quienes dieron voz internacional de que lo que estaba pasando allí era una locura de que años más o menos estamos hablando de esto del esclavismo brutal este en congo o sea el congo se independiza en el 60 como la mayoría 30 40 50 ya no sé ahora qué tratado se hizo pero si te fijas la mayoría de países de áfrica se independizan de las colonias en el 60 tanto mal y como sudán como congo entonces como ahí hicieron el break y las colonias se deshicieron casi todas antes de eso estaba el gobierno de belga de bélgica perdón y antes de eso leopoldo porque cuando los misioneros dan el toque de alarma lo que está pasando ahí a leopoldo no le queda otra que ceder pero bueno cede de el rey de bélgica se lo cede al gobierno de bélgica ahí entran los tiempos en que en bélgica había zoológicos humanos con niños negros en jaulas todo este tipo de cosas ya llegamos al punto en el lógicos humanos y fuerte no hace tantos años no 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 llegamos esto era hace 70 80 años algo más bueno el tema es que después en los 60 bueno meten no es que inventar era la guerra fría en el congo hay una riqueza de la hostia por alejarse es bueno que también la hacía un poco por alejar a los soviéticos el comunismo de todo ese poder bueno ponen a un loco descabezado que es el que dirige allí mobutu se se secó que bueno ese era el nombre que él se puso mobutu el inmortal o el invencible algo así zaire cambió el nombre era el país era zaire el río era zaire que cambió todo los tótems del país cambió todo él desarmó el país entero dejaron de funcionar las carreteras los ríos se paralizaron las minas las carreteras absorbidas por por la selva los barcos de transporte desmontados se instaba a robar cuando él no podía pagar a la a los soldados se roba que saqueaban las casas por eso es un problema también cuando vas hoy en día allí el soldado el soldado está acostumbrado a buscar el botín entonces no es seguro que locura claro y después se va mobutu bueno a ver es que cuando se independiza entra un presidente ese presidente muere la mano derecha ya no sé qué puesto exacto era pero la mano derecha era mobutu todo indica que mobutu le mata las malas lecciones que mobutu le mata y entra al poder él luego está kabila otro hijo de puta la lio petarda igual entonces allí cada uno que ha entrado la ha preparado más que la anterior áfrica tiene ese problema también dirigentes absolutamente roídos de la corrupción desde que desde que llegan no porque ya se han criado en este en este mundo totalmente destruido en uganda en república centro africana en todos lados ha habido en áfrica hay un pitostio que va a costar mucho de arreglar porque es más allá de del dinero más allá de que ahora europa dijera toma todo este dinero para ti no no es que esto al final este dinero llegaría a las muchacas de los de los dirigentes corruptos dictadores etcétera y la gente no vería una puta mierda otra cosa que hiciste en el congo fue la grabar filmar la secta de la tata gonda que está nunca se había filmado ha habido o sea hay algunas filmaciones en francés porque es el idioma y bueno uno de los idiomas en el congo y entonces hay como a nivel nacional como algunas filmaciones el tema que no sólo a nivel nacional es muy poco conocidas y a nivel mundial no salga la gracia ni dios y además no se había filmado la forma en que yo lo hago sea las cosas que a mí me dejan filmar por eso el título que si hay algo hay algunas fotos de archivo de creo que es un fotógrafo italiano tengo entendido o eso me dijeron que ante hace más de 20 años porque era todavía con tatagonda que es el nombre del gurú en sí no es el nombre de la secta sino el nombre del gurú que lo empezó todo del profeta sólo que ya pues bueno es la del nombre a ese grupo yo sólo sabía eso se había visto las imágenes de y había visto las imágenes o de que visten con los racks que lo llaman que son trapas con un saco de patatas me visten simplemente así tanto hombres como mujeres y se pintan de cenizas y sabía que seguían un entonces es impactante pues todos como a los secta basaban con una especie de saco de patatas pintados de ceniza blanca o gris y no se duchan eso con las cenizas no se duchan claro yo con un contacto había estado allí dos veces antes de que yo fuera pues para arreglar un poco el tema de que yo fuera todo eso aún así yo cuando iba a él me decía como que no le no tenía claro si me habían si le habían entendido o no lo que iba a hacer tema de la cámara había pagado un dinero bueno mi sorpresa fue yo fui hasta porque eran como muy como los franciscanos no lo que son los que son súper puritanos a lo bueno muy puritanos eso me habían dicho que yo me compré camiseta de manga larga me cubrí los tatuajes y me metí el piso en la nariz fue tipo como y a ver o sea fue como una fortuna fue como el o sea el premio gordo porque llegué y el primer día como yo entrando grabando con el móvil sin que se enteren tal para que bueno para que hubiera un poco de documentación de cómo he entrado yo ahí no de repente antes de dormir hablando con esther con una mujer de allí y le digo oye mañana podré filmar con la cámara o sea se llamaba esther una mujer de ahí de la de la secta sí hostia y me dice y habla portugués porque era de angola ya había gente de angola de namibia bueno él me dice claro 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 si queremos que estés aquí porque es que él o sea estamos muy orgullosos de lo que aquí pasa de lo que hacemos y queremos que nos conoce el mundo de hecho me cambió mucho a ver que lo que pasa allí es bestia claro que vale duda que hacen que porque es bestia que que peculiaridad tienen a ver ellos como visten o como van rezan a niveles extremos suplican ahora al cielo lloran en un sitio sagrado como de árboles pues por la paz en el mundo por no cosas tan particulares que también sino pocos generales no sólo por ellos sino por por nosotros igualmente sea por el mundo entonces ellos tienen que estar vistiendo los rags hasta que se cumple el cometido y eso no se cumple nunca entonces y ellos saben que la mayoría están allí porque dicen que sintieron la llamada en la cabeza o escucharon la voz de tatagonda del profeta diciendo que tenían que ir ahí como la llamada y hasta que tatagonda o no sientan esa llamada se les aparezca de nuevo el espíritu para decirles que ya que ya vale pues siguen allí entonces entran como una especie de de trance llorando porque al principio son los rezos juntos cánticos pero luego ya es como el desmelenes cada uno lo que sienta lo que le pide el cuerpo y lo expresan lo expresan físicamente algunos gritando llorando agitándose otros bailando al final el bailar es una forma que tradicionalmente dentro y todo también ha sido forma de como de desatarse como dejar fluir algunos bailan algunos tú estás allí dices es esto es una jaula de grillos es que me lo estoy imaginando claro es que es locura absoluta o sea yo cuando vi los los planos y cuando vi cosas me pensé por esto esto existe esto es real o están haciendo el teatrillo pero es que no puede ser que en ese país haya un teatrillo eso es verdad no no es verdad pero a ver yo ahora está la segunda parte jaula grillo lo que quieras pero esa gente primero yo hablaba con ellos cuerdos cultos hablan de historia el congo de los problemas que está habiendo en el congo políticamente no te parecieron chalaos no la su espiritualidad o religión la la llevaban al extremo de eso no hay ninguna duda vaya pero es probablemente uno de los sitios más agradables para vivir en el congo en la parte del congo que yo he visto que he visto como que es un país muy contaminado allí no había ni una o sea vamos ni un tapón de una botella un lugar muy tranquilo era todo proyectos comunitarios muy transparentes tenían cultivos tenían un colegio tenían una especie de piscifactoria un sistema de lagunas como en niveles y cuando había hambre lo que sea vaciaban el agua recogían peces una comuna un poco no ellos se hacen y se deshacen los proyectos comunitarios al final rezan por la paz en el mundo no hacen daño a nadie están allí supuestamente puede decirse que además el tipo de cosas que yo yo les decía os podéis casar con alguien lo único las únicas reglas eran no drogas fumar beber y no sexo antes del matrimonio no no es nada tan descabellado ya me refiero tan puritano tan entonces les dije sobre estar casado con alguien que no sea del grupo no que sin problema estar casado con alguien que vive fuera llegar e irse después sin problema incluso le pregunté por homosexualidad una día a todas las preguntas de este estilo que hacía seguir como más de modernidad no te siempre guay sean mira esto viene a incluso les pregunté por otra religión un musulmán por ejemplo y me decían el amor es entre dos personas da igual la política da igual tu filosofía tu religión el amor es entre dos personas y y también allí no hacía falta que te casaras si querías tener sexo te casas pero vivían solteros podías tener hijos o no tenerlos a todo ese tipo de gente habría más o menos en esa comunidad o en eso unos 600 pero hay varias pero hay varias 80 no a ver el tema es que la gente de los rags no son tantas el tema es que esa es la armada celestial que la llaman viven en la zona sagrada es que a ver que es de personaje total es en bansansambi que significa la ciudad de dios está como a muro yo bueno que tiene cuatro palos y una palizada con un muro esto me parece como si fuera una especie de civilización que se han creado que está el tatatonda este y claro a ver te lo paras a mirar pero pasa a mirar y eso parece pues la típica secta bien bien efectora que no hay que no tiene una connotación negativa pero claro aquí los veríamos como cuatro charados sí pero es lo que te digo sí si comparas la calidad de vida de esa gente del resto del conga y dices hostias y con qué te quedas de contratagonda es que no estábamos forever yo de hecho creo que he tenido la llamada de tatagonda yo sí yo lo vi ayer te digo tata que haces nene pero que vamos para allá vamos para allá no hay ningún problema además no sé qué iba a decir que se me ha ido la olla a eso claro la gente que llega allí que esa gente que ha sentido la llamada no se puede entrar a bansansambios a la parte sagrada ni a rezar grabar ahí sí no pero ya no es o sea yo pude grabar sobre todo los rezos y el cura porque tanta tanta bondad murió le seguía un cura que murió y desde hace cuatro años está otro cura y me dijo esto no lo ha grabado nadie porque esto es súper sagrado y yo estuve luis y yo estábamos en los que todos bailaban en sus trances con unas cámaras tiras por el suelo agachándonos y van por nosotros siguiendo el escalón de para atrás era una bomba porque es que nos dejaban total libertad para todo solo para hacerles entrevistas sin que nos cortaran por las preguntas por lo que sea libertad absoluta de lo que queramos entonces la gente ya no que llega para filmar que allí no ha llegado casi nadie los congoleños bueno los africanos que sienten la llamada y van también allí se tienen que quedar en lo que llaman como el purgatorio que es fuera de esa parte celestial y sagrada hay casas y tienes unos cuantos meses de purgatorio en los cuales vas avanzando el primer paso es que te puedes pintar con ceniza mientras tú mismo te vas fabricando tus racks y después de meses pasas del purgatorio ya avanza en zambia la ciudad celestial a la zona sagrada y formas parte de la armada celestial ya que estás ahí en los sagrados rezas todos los días parece otra civilización es que parece un videojuego es que te dan experiencia y acabas subiendo es tremendo eh mira hablando de tribus pasamos a ti ahora solo uno después diré sobre la malaria que pillé en el congo y la pillaste ahí mucho tata mucho tata mucho tata no 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 en bansansambi o sea la pillé en el congo hostia claro pues este es clip eh invitado de jordi wild explica cómo fue la malaria no no pero que estuve ingresado eh estuve ingresado una semana aquí en españa la malaria no de hecho creo que un día claro se pensaba que me lo dirías tú pero como no me ha dicho tío espérate que igual no lo sabes me acordé sí 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 creo que que habla creo que no sé si hablamos un día porque estás por españa y me dijiste toda la malaria tú pillaste la malaria en áfrica en el congo vale es que claro la malaria da mucho impacto malaria es como si no te la tratas puedes morir tienes papeletas y tiene muy mala fama porque realmente la gente aquí escuchamos malaria pero no sabemos qué es fiebres que va de un mosquito que como como pasa como la malaria sabes como la pillaste un mosquito o sea que no que no te diste cuenta más o menos de a ver el tema es que me estás vacunado no hay vacuna está el malarone son unas pastillas son unas pastillas que previenen pensaba que había vacuna la malaria pero tampoco son las pastillas que previenen son las pastillas que te tomas y lo tienes no a ver no sigue te pre te te quitan papeletas de que lo pilles y lo pilla supuestamente va a ser mucho más leve todo tal como notas que tienes la malaria que es lo que empiezas a notar a ver todo empieza porque ellos esas pastillas te las tomas una vez al día en las y el congo así que es cierto que fue una salvajada por mi parte el no tomármelas porque el congo es uno de los países con más incidencia del mundo durante una vez en su vida por lo menos el 98% de la población así lo ha pasado o se y algo y muchos mueren hay cientos de miles de niños muertos en áfrica todos los años o de personas muertas por esa bueno eso es un mosquito la hembra del anófeles que te pica y te transmite un parásito que se te hay cuatro o cinco tipos de malaria yo pillé la más mortal pero que tiene una pero que tiene pero tiene una parte buena pero tiene apuntalo para el título que es la mortal es paréntesis la más mortal claro por tantísimo esto es que esto tiene una parte buena son 150 mil visitas más ok lo tenemos bien perfecto sigamos esto es una parte buena sí buenísima si no tiene tiene una parte buena y es que las otras malarias son para toda la vida y esta no está si la sobrevives ya no la tienes más yo no tengo malaria ya más en la vida así es una vacuna no 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 si lo que puedes tener una malaria que se te quede para siempre y esta la puedo tener de nuevo pero me refiero ya no tengo parásitos en mí o la puta se fue las otras tiene recaídas todos los años tienen unas fiebres de la hostia y es la recaída de la malaria no quiero volver a áfrica tío yo lo que te digo la mía la más morada la vida que esto es muy bestia recaídas o te dura igual un año y pico porque se te albergan en el hígado y la mía era es muy mortal porque afecta a los órganos y te va al cerebro donde se te va al cerebro estás muerto pero si la sobrevives ya no es para toda la vida es que me río ya está para cuando vuelvas la vuelves a pillar a ver si en el segundo round no a ver a la siguiente me toma el malarón ya no lo tomas yo yo si fuera áfrica me tomo seis pastillas digo nena y qué tal qué tal los efectos como sí vale sí exacto que empiezas a notar sí que lo llevé pero a mí no me gusta tomarme químicos y hostias no llega allí no pero llega allí y era una ciudad que es la movida que la ciudad era tan contaminada de esto que la bruma se corta con un cuchillo y un puto mosquito dije pues no me lo tomo algún mosquito sí que habría blanquito blanquito entonces yo me vuelvo para españa hoy me vuelvo para españa vuelvo el 24 de septiembre en mi cumpleaños es el 28 tranquilamente sin síntomas me voy para ibiza para celebrar metido de malaria cada vez es mejor la historia ya me parece lo mejor que he escuchado en todo el año hemos pasado del congo a ibiza con malaria te vas a ibiza con un gramo de malaria traigo malaria en vena esto es tremendo manera de matar al bicho tú piensas si me meto aquí y tal tú vas tú no notabas nada y estaba perfectamente hay veces aníbal bueno un fotógrafo y casi antropólogo por el trabajo que hace con el que he viajado varias veces más lo voy a hacer un trabajo muy bueno con el tema de las tribus él lo había pillado en sudán del sur con los mundari con los que estuve yo también que estuve con él allí vaya y ahí él ahí le vino al de un mes y medio me refiero a mí me vino al de una semana el tema yo estoy en ibiza celebro mi cumpleaños me llevo por ahí un poco más tal y luis la persona con la que yo había ido a grabar como mi mano derecha para la mayoría de proyectos y tal me dice bueno me había dicho ya como que se encontraba mal que a ver si va a ser malaria y esto dices no creo tardó dos días en ir al hospital y aníbal así hablaban entre los dos y dijo vete ya porque va a ser malaria y la estás cagando después al hospital y la malaria la parasitemia puede ser ya muy jodida la suya era de la toda la vida no teníamos la misma mismo mosquito hijoputa el problema es cuánto tardas en ir al hospital claro él tardó dos días aníbal bueno que la pilló tardó como una semana y estuvo a punto de morir las plaquetas de 150 mil a mi a luís le bajaron a 60 mil a mi a 40 mil él las tuvo sobre 10 mil plaquetas de 150 mil defensas que te mata las defensas si el parásito louis empezó así que dolores por el cuerpo las plaquetas que eran las que iban a tapar cuando tenías una herida o algo iban a hacer eso claro pues yo estuve tanto en el hospital el caso es que louis empieza con eso llega al hospital la parasitemia a partir de 2,5 ya es muy jodida él tenía 2,2 o algo y entonces bueno es jodido no llega a ese límite pero es jodido me dice ten cuidado porque yo tengo malaria entonces yo estaba en ibiza ya tranquilamente y el gramo del chiringuito estaba en ibiza pendiente de que si pasaba algo si yo me sentía raro iba a ser malaria y justo el día yo no estaba de fiesta ni ni nada ya mi cumpleaños pasó el fin de esa el verano ya había pasado yo estaba de relax allí no hacía nada estaba porque una cosa sabiendo que tu compañero había tenido malaria tú no podías hacer como un análisis sin tener síntomas de a ver si la tengo o no se puede hacer tiene que yo a qué hospital voy a decir mira no siento nada pero hazme la prueba de la malaria no sé si seguro hombre no te van a negar una prueba médica y habiendo ido a áfrica joder pues yo conozco una persona con compañero ha estado muy jodida porque está en burgos estaba muy jodida y no le hicieron la prueba esto no puede ser de la malaria si no se le hicieron no se le hicieron y al final para cuando se le hicieron no ha muerto de milagro o sea me refiero no si no vas a privado tío no ahí no te pueden negar bueno pero si yo no me siento de momento estabas en práctica la vida aquí no sabe localizar bien la malaria tú vas a un hospital de áfrica te ven la cara y tienes malaria ya los ojos a lo mejor a ver claro yo lo que pasa es que en mi último día de ibiza despierto y me encuentro raro y ni era resacanidad porque llevaba días y casi sin beber alcohol o sea tranquilamente me encuentro raro me encuentro raro y pero raro porque no es raro de que estoy malo ni resaca son dolores en las articulaciones como el cuerpo raro y es como una enfermedad extraña de entrada si digo que raro me siento y me decía el colega nada que esto no es y le digo bueno que esto ni es un constipado ni resaca ni eso esto es algo raro y decía yo ya verás cómo va a ser malaria y ya sé eso era por la mañana y ya por la tarde empiezo con fiebre estaba jodido me encontraba muy mal y decía a ver en ibiza en el hospital se habrán de ser sobredosis pero de malaria no no quiero ir al hospital no quiero ir al hospital no era que habrá unos profesionales de la hostia pero está claro que de malaria en ibiza bueno y yo no creo que la malaria sea el primer el primer motivo de muerte en ibiza no no creo y no sólo eso sino que me van a ver el tema es ese que es mal me encuentro mal y yo sé que me ingresan si tengo malaria me quedo allí entonces yo digo tampoco quiero que me ingresen en ibiza voy a el vuelo me tomé paracetamoles una ducha fría me cambié de ropa me un tal vuelo como ese mismo día ya te ibas si es que justo me viven ese día y llegué a bilbao y fui al hospital ya de la misma y le dije mira me encuentro fatal en urgencias tengo a un amigo con malaria en madrid hemos dos juntos en el congo y me ingresan a la misma y parasitemia me enviaron sólo 0 con algo porque era súper rápido que bueno pero aún así me dejó sin plaquetas sin glóbulos blanco o rojos las defensas están por los suelos no te notabas tú si eran unas fiebres fuertes fuertes cada rato y después venía y venía si todo el rato todo el rato será eso una marejada o sea yo ahí venía y de 30 40 no bestias sí o sea no sé tanto por el no alcance de temperaturas era más por las sensaciones porque eran como unos sudores o sea nunca he calado tanto la cama nunca como uno de los días me desperté claro llevaba sin dormir toda la noche porque por la noche era donde más daba por el día te encontrabas mejor por la noche estabas jugado por la noche fiebres dolores tal y me toda pastillas y los pastillas para dormir en los parásitos estuve ingresado ocho días los parásitos ya 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 no tenía parásitos al de tres días sólo que me tenía que quedar porque me había dejado las observación todas las analíticas estaban por los suelos o estaba ya sin parásitos que te hagan para matarlo en lo mismo el malarone que tengo que tomar para prevenir pues cuatro pastillas al día juntas cuatro una tocada al día se toma más el malarone para prevenir ese claro pero ya es la pastilla que eso va para matarlo esa pastilla o sea bueno todo la malaria todo te hincha mucho el hígado tenía el hígado como una bola yo tocaba así yo me notaba el hígado el bazo también entonces ya los últimos días que me quedara en observación hubo un momento que me metían para la UCI y me decían no es que estés tan en riesgo sino que el tratamiento que tenemos que hacer sólo lo se puede hacer en la UCI aquí no te pueden hacer ese tratamiento entonces me llevan a el malarone no el malarone que eso es una pastilla sino ya cuando las plaquetas estaban tan bajas todo esto pues ya él ya era conturbado así que sabes que te metieron al final no entré en la UCI me dijo que nos mantenemos un día más y regule un poco para el día siguiente y ya me quedé ahí entonces uno de los días que me desperté no conseguí dormir en toda la noche con fiebres y tal y me dormí como 8 de la mañana a 9 de la mañana entonces en esa hora lo eché todo me desperté, tú cogías mi sábana, tú flipas, pero flipas unas tiritonas tiritabas de esas tiritonas y el cuerpo tenías dolor de articulaciones no era más fiebre sobre todo Luis lo pasó mucho peor que yo porque él llegó más tarde hombre dos y pico no has dicho dos y medio empieza a ser mortal casi sí y él estaba dos y pico 2,2 y no solo eso sino que pero además Luis siempre roza el palo siempre roza el palo pero va para afuera medio para dentro o sea el tío es un superviviente sí es el típico que siempre parece que se la va a pegar la hostia pero claro hasta que se la pegue cuidado tú puedes traerlo aquí solo para explicarte sus enfermedades sí ha tenido de todo de todo sí dengue tal malaria por todas tío o sea él ha viajado mucho hazte con todos él ha viajado tiene apokedex de enfermedades mortales así es así a ver hostia fantástico mira a ver él ha viajado mucho y edita mis vídeos ahora y viajo mucho con él me encanta ha viajado mucho pillado dengue y edita mis vídeos por orden por orden edita mis vídeos me refiero que está que es muy cercano al proyecto viajes todo este tipo de historia es de tu equipo ya digamos es de tu equipo totalmente hostia pero la malaria qué miedo eh tío nada me voy a decir eso que además los medicamentos que te tomas no el malarone sino los que te cortan las fiebres o sea aparte del malarone todo lo demás yo tomaba otros no tan fuertes él como estaba peor eran más fuertes él decía que estaba como en el limbo que estaba así estaba ido durísimo tú tú calificarías como una enfermedad muy dura a nivel de pasarlo para mí no pero 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 porque yo lo pillé súper pronto yo lo pillé súper pronto aún así no fue un infierno para ti la estancia en el hospital no lo calificarías pero eso se te va en cualquier momento o sea por ejemplo me tuvieron tantos días porque sin plaquetas y el hígado como una pelota pillas como me de un sangrado del hígado no me entero y eso no para y me dijo como te y le dije yo que me voy para casa porque yo me sentía ya bien llevaba ya días que estaba bien y me dijo bueno ya mí no me lo quiso decir no sé por qué porque como mi padre estaba allí o sea yo ya tengo 24 años pero como estaba la figura de mi padre pues lo habló en privado con mi padre a ver al final es el padre lo habló con mi padre y le dijo mira como se vaya para casa y le hago un sangrado del hígado no llegas para aquí un das muerto antes de que llegues porque en las plaquetas no cierran el sangrado en cierre entonces fuera parte que los parásitos te maten yo estaba en la cuerda floja en otras muchas cosas que salieron bien todas pero al final estás en la cuerda floja porque tu cuerpo no se defiende de nada en el momento y luis estuvo con anemia un tiempo después por eso porque es él es lo que te hace es el efecto sea el no el malarones sino lo otro que se tomaba para que pararan esas fiebres y protegerse y todo eso pues anemia que locura pues movidas tenía que contar lo que supiera no no que me parece brutal cuando ponga el más mortal invitado pilla malaria termina bien la persona vende no no termina termina y no el más mortal bueno lo bueno lo malo bueno es que es verdad realmente es la puta pero como tiene una parte muy buena es el más mortal pero yo ya no tengo mal ya dio pero qué putada es el crónico malaria crónica no no es una mierda sí 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 para tomarlo sí obviamente para toda la puta ya más que lo que tuviste tú son fiebres y tal pues son unos días ya está no pero sí claro estamos hablando de que igual época también ya había kobe no saque claro cuando cuando ya había todo el ciense en septiembre madre no es muy loco es muy loco vale vamos me sabe fatal pero vamos a ir ya encarando parte final que parte final a lo mejor son dos horas más no os preocupéis amigos vamos contigo ahora que tú fuiste a colombia correcto y hay una cosa no sé si decirle secta o tribu que ahora discutimos los que es kogi kowi kogi kogi tribu vale me gusta el debate es una tribu que practican ahora yo puse tribu ya pero yo digo a la pregunta y porque tú dijiste secta en el vídeo una tradición una tradición oscura cuéntame que tienen de particular esta tribu colombiana qué tradición están haciendo y porque hay el debate este un poquito la gente de secta tribu secta tribu es una tribu con todas las letras obviamente esta tribu vienen de los tairona que es una tribu que partía de la costa de del caribe colombiano en el norte colombia exacto pero cuando llegan los colonos que abandonan esa esa costa y se van hacia las montañas hacia la sierra nevada y se divide en cuatro tipos de cuatro tribus entre los kogi los arhuacos meses y otras dos que ahora mismo no recuerdo el nombre con el fin de dividir la lengua y de esa manera no desvelar los secretos que tenían los tairona entonces claro entonces dividen la lengua dividen la tribu por eso lo que me explican todo oral o sea que toda la tradición que ellos tenían era puramente oral también porque existe la ciudad perdida y el dorado el dorado exactamente es eso desde la ciudad perdida existe la que todo el mundo visita por favor decirme dónde está y luego existe la que ellos dicen que existe pero esto da de oro que los colonos no han llegado y que está llena de tesoros muchos más que los colonos llegaron a ver entonces esa esa cultura sigue en activo con estas cuatro tribus y entre ellas yo fui a ver a los kogi en la sierra nevada y hay zonas que no ha llegado a nadie o sea no de los kogis pero arhuacos que son más internos aún es como amazonas por ejemplo que hay tribus que no hay contacto pues hay arhuacos muy internos que ni siquiera tienen contacto con los arhuacos que tienen contacto con la ciudad y tal exacto entonces me refiero y nadie ha podido filmarlos nada de eso a esos no tienen contacto entonces claro por allí arriba me refiero lo digo el rey de la ciudad perdida de ese misterio hay zonas que nadie llega ahí entonces exacto entonces bueno todos tienen eso en común que vienen parte de la misma de hecho las creo que las culturas se parecen muchísimo si vestimenta vestimenta el tipo de alo que adoran que es básicamente a la madre tierra etcétera me aventuro en esa en esa de esto cojo un coche moto esto y hacemos una excursión de muchas horas hasta llegar a pero tú habías previamente hablado con alguien de yo iba con uno de ellos que ya no como ya no vivía en el poblado en sí pero que tenía contacto con ellos vivía en la ciudad que la ciudad es un pueblo apartadísimo cuatro casas cuatro casas literalmente es el pueblo sales tú salía de yo te lo diré palmor salimos de palmor que parece un hombre inventado el pueblo inventado de donde se llama palmor y caminamos eso unas ocho nueve horas hasta llegar hasta allá por 8 o 9 horas caminar porque el coche no podía llegar porque no había era impracticable no lo primero hacemos unas cuantas horas en moto en ruta eso es subida loca subida loca de paquete poco loco sin casco ni nada llegamos a una finca cafetera y se hace mucho café se recolecta mucho café dormimos una noche y ahí salimos unas ocho horas caminando que eran unos casi 40 kilómetros hasta y era difícil el traer trayecto no era difícil simplemente era mucho subida y mucho bajado la subida es durilla y la bajada más porque eran bajadas esas que tenías que ir frenando las bajadas duelen mucho a veces creo que como que valoras antes una subida que una bajada hombre las subidas cuando llevas mucho grato subiendo ya no sabes ni dónde estás ya exacto exacto bueno o sea fue un viaje dificilillo fue un viaje dificilillo pero valió la pena llegamos a un poblado de como os parecía de cuento como en medio de una valle con sus casas como hechas como muy bien hostia y con muy bonito ¿no? muy bonito y con el poblado pues con estos cogis que vestían pues con estos vestimientos todos blancos como todos muy iguales y con esa cultura tan rica que porque digo que tiene una una un algo oscuro dentro de esa cultura es por como tienen ellos hecha la cultura para convertirse en el en el líder de allá que se llaman los mamos que son los chamanes tienen una forma de transformarse en el mamo un tanto peculiar para hoy en día es algo que se sigue haciendo y se sigue practicando y es que para convertirte en un mamo primero de todo has de venir de sangre de un mamo es decir normalmente es el hijo de un mamo pero ha de ser el tercer hijo entonces el tercer hijo ha de ser varón si no es varón no pasa nada y si no el séptimo ¿vale? si el séptimo o el tercero es varón entra dentro de la posibilidad para que convertirse en un mamo y eso como se aplica cogen a ese bebé recién nacido y se lo llevan a unos yo imagino como unos dos kilómetros del poblado donde hay una cueva misteriosa y meten al bebé en la cueva abandonan la cueva durante 48 horas es decir dos días si cuando vuelven el bebé sigue vivo ahí perfecto si muere no era elegido para ser mamo la puta de oro si sigue vivo lo cogen y lo llevan es que la historia la historia no acaba de ser macabra lo llevan a una casa también alejada del pueblo donde empieza su desde ese momento empieza su aprendizaje para ser mamo donde pasa unos 21 años que no lo sé exactamente ahora mismo no quiero tirármela de esto pero no quiero tirarme un triple porque es muchos años creo que llega como alrededor de los 20 años donde se le enseña todas las sabidurías que tiene que tener un mamo es decir cosmovisión, astrología, de todo básicamente todos los conocimientos que necesita saber este mamo para convertirse en ese líder en el que no puede ver la luz del sol se está dentro de esta maloca que se le llama a las casas de allá y se le enseña y se le enseña y se le enseña y se le enseña y puede salir por las noches a mirar las estrellas pero no puede salir de día o sea durante toda su vida no habrá visto nunca la luz del sol hasta los 20 años o algo así que es cuando se convierte en un bueno no se convierte en un mamo ya es un mamo pero hasta que no muera el mamo que está vivo no se convierte en el mamo entonces ellos me decían que si porque yo podía, yo tenía la opción de realmente tener suerte de acercarme y si lo ves de noche no es que esté prohibido que vea a alguien está prohibido que vea la luz pero no que esté prohibido y decían ahora mismo en la actualidad habían tres que estaban siéndolo había un niño de 4 o 5 años ¿Habían tres? un niño de 13 y uno de 19 ¿Y los otros dos? que no, habían tres que se estaban convirtiendo en mamo que estaban sin poder ver la luz del dice si te acercas y lo ves no, no, no viven separados cada uno en una casita de estas exacto y dice si tú te acercas y hablas con el niño de 13 años te va a parecer que estás hablando con una persona de 60 años porque tiene mucho más conocimiento que cualquier persona que o sea que les han enseñado a hablar entiendo que es cierta cultura suya todo, 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 todo entonces claro, yo conocía al mamo actual que era un señor de unos 70 años bueno, se ve en la portada del vídeo como que han comido, etcétera y realmente era muy interesante pasa que ojalá entendiera lo que hablaban porque hablan en un idioma Kogi no hablan español cosa que me pareció raro en plan, porque si había alguno de la como de la tribu que sí hablaba algo de español pero la mayoría no hablaban nada es que son muy herméticos ahí en tanto ¿y cómo os comunicabais? con el guía ese con el que venía conmigo que hablaba Kogi claro, tú ves que alguien habla para él me hablaba como 30 segundos y luego me traducía 3 minutos ¿sabes? y decía ¿tanto ha dicho? o es que no entiendo cómo sincretizan las palabras a mí muchas veces me pasa al revés que el de la tribu me habla 5 minutos y me dice hola sí, está contento hola, me llamo de la de nada y estoy contento de vivir en este lugar y digo ¿vamos? no, no, no creo que prefiero la mía prefiero la mía o sea y tú subtitulando bueno, vamos a inventarlo un poquito porque si no ¿quién saca la quidad? hostia, eso es tremendo no, lo que pasa bueno, sí, dale no, no, dale no, decía que a veces pasa también que claro, es una aliada pero es lo que hay que hacer me traducen bien traducido pero 10 minutos o pon 5 minutos de los cuales yo no quiero poner los 5 minutos quiero poner 2 sintetizas pero ya, ya, ya pero yo tengo él en su idioma y una traducción aproximada que sé yo lo que estoy cortando sí no, no, no lo metes del tirón eso me pasa a mí también digamos que lo monto entero y aproximo por fases lo que ha sido creo que no pasa nada cuando, yo que sé te están hablando en un idioma que ni siquiera crees que yo que sé cuando hemos ido al Amazonas y te hablan en en Zápara que sabes Zápara la persona de la tribu y absolutamente nadie más hay idiomas de 200 personas tú haces una adaptación a lo que buenamente puedes porque tú no sabes y no puedes llamar a alguien que te diga hostia o sea, la Real Academia de Zápara no, claro que no ¿esto cómo es? pues lo mismo me pasa a mí con los Kogi lo mismo me pasa con muchas cosas y lo mismo que te pasa a ti al final creo que los Kogi me ha flipado el tema del bebé no, no, a mí me parece muy loco pero muy loco me parece un poco macabro no, es extremadamente macabro es dejar a la muerte a un bebé ¿crees que por tener una vamos a hablar de esto porque creo que es un debate guay ¿crees que por ser una cultura que lleva durante muchísimos años tienen su bien y su mal? ¿crees que es justificable? yo creo que para mí también creo que no somos absolutamente nadie para decir nada otra cosa es que lo apoye justificable sí ahí está la cosa ahí está yo creo que es eso el arhuaco viene para aquí para decirme que en esta sociedad que tenemos que quitar este sistema de la política porque así no está bien el arhuaco vive en donde él vive otra cosa es que ellos vinieran aquí y en España quisieran tener esta cultura ahí no hay unas reglas claro dices no quiero ser parte de eso yo no soy el Kogi pero los Kogis viven en su montaña y los ve quien va allí para visitar si no lo que puedes hacer si no hacer de policía mundial y traer un ejército o un grupo militar para quitarle y está claro que así es porque en Colombia por lo que me estuvieron explicando a partir de los 2000 metros en la Sierra Nevada las leyes cambian porque las leyes son la de los Kogi bueno son resguardos indígenas todos exacto como lo hemos vivido en Ecuador como hemos vivido todos tienen su nombre y tienen sus ajusteciamientos indígenas también ¿ah sí? ¿y cómo son? como lo que me hicieron a mí en Ecuador exacto literal pues bueno pues puede ser de todo te pueden matar si hace falta que me flagelaron la espalda ah fue increíble no 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 esa historia es increíble no 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 ¿cómo? 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 ¿te quieres que explique la historia o...? te flagelaron yo solo cuento el titular y Clavero ahora te lo explico yo empiezo explicándolo en la sierra andina de Ecuador vale se representó un ajusticiamiento ¡ah de mentira! no pero me lo hicieron de verdad o sea me lo hacían de verdad lo que se representaba lo que se representaba eran los motivos los motivos supuestamente bueno o sea me montaron un juicio todo el pueblo se volcó para que yo viera cómo es un juicio vale pues vino todo el pueblo y había los padres de una chica una chica y yo me había ido supuestamente a liarme con la chica sin el permiso de los padres entonces los padres denuncian en el pueblo que yo me lia con la chica todo esto era ¿hablaban castellano? hipotético sí vale o sea lo entendíais todo y este era el juicio para ella y para mí el castigo era solo para mí lógica en la vida real o sea en un caso real sería para los dos vale en este caso era solo para mí en el cual además pues yo salía culpable porque había todas todas las pruebas y eran chicas claro estábamos en una especie de teatro claro claro yo estoy bien entendiendo esto pero el pueblo se lo estaba tomando totalmente en serio pero claro pero ellos sabían que era mentira o no sí claro todo el mundo sabía que era mentira pero todo el mundo quería jaleo claro ahí está la cosa y decían látigo ¡justicia! ¡justicia! y eso lo hacían de verdad cuando el caso es de verdad era de verdad tú espérate tú imagínate que llegamos él y yo ¿vale? a un pueblo de la montaña de Ecuador porque hemos montado esta movida y el pueblo se ha volcado y nos entran en una especie de sala de reuniones cutrísima donde meten a este entra el presidente el alcalde del pueblo y empieza a juzgarlo por algo que no ha hecho de repente aparece una mujer que él no conoce ni sabe nada diciéndole que se ha enrollado con esa mujer el padre en plan es que mira lo que han hecho no sabía y lo es eso y la madre no sabía pero ¡bandido! y se pegaba ¡bandido! sí, sí pero me agarraba de pelos y me decía ¡bandido! luego lo cogieron lo llevaron afuera vale Sara es culpable lo llevaron afuera lo tiraron en el suelo le pusieron mantas como hojas y hojas de ortigas no te desnudan primero lo desnudan y le tiran agua fría sobre todo la parte de arriba estás mucho frío por la noche te tiran agua fría sí me ortigan todo el cuerpo ponen una manta de ortigas y yo me tengo que tumbar encima y yo en el suelo me dan con el látigo y te dan de verdad pero la cosa es que además acompaña eso con que encima hacían unos licores caseros de 70-80 grados que sabían pero íbamos borrachísimos sabía de puta madre borrachísimos que ayer le habían fustigado y todo y yo bebiendo y diciendo pum al suelo y que me fustiguen ¿sabes? o sea fue fiesta ¿también te fustigaron? hombre a todos porque no era chiquito y fustigado tío pero iban a saco ¿no? lo mío entiendo que lo hacían alguna marquita te dejó a ver toda la espalda estaba como en ampollas de ortigas creo que sí que sí y dejó la marca a los dos látigos una fiesta hardcore hostia pero tío de las mejores fiestas ¿ellos entienden el concepto teatral sin tener que hacer? no no tiene el abuelo del pueblo y le hace un mini látigo y le digo suelto detrás de la cámara pero veanle fuerte coño si no le cojo el látigo a ver la cosa es que qué bueno tío ¿cómo se llamaba esta gente? o la tribu o... no me acuerdo el nombre la verdad a ver son indígenas de la sierra están los amazónicos los de la sierra y los de la costa pero no eran tan herméticos como los de la sierra mucho más son poblados como están en burgos tú dirías a un pueblo de la granja de las de las esto ya lo tuyo era una locura de los kogis eso ya es más es muy hermético esto es como si estás en un pueblecito de Castilla-La Mancha sí solo que allí mantienes las culturas andinas y todo eso yo cuando discutía lo de tribu etnia secta tú dijiste secta yo no dije secta yo digo un momento que puede parecer una secta por vestimenta por creencia religiosa y por grupo y si tú mires la definición de secta se atribuyen esas cosas lo del bebé está rozando el palito yo lo que pasa lo que pasa es que la tribu lo que pasa es que con una con la definición de secta es que tiene connotaciones negativas o lo atribuimos de esa manera pero no deja de ser a nivel de la secta se beneficia de los integrantes de la misma eso lo pone la definición voy a poner yo creo que no busca la definición de secta porque yo creo que lo que tenemos es una mala creencia de lo que quiere decir secta pero para mí secta tribu etnia indígenas clan no dejan de formar parte de un mismo secta quien quiere ser millonario nombre femenino organización generalmente religiosa fíjate que generalmente religiosa por lo que mayo tiene razón hay en master y puede ser una secta organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores esta es la definición primera perdida no te quieren decir donde está yo digo de alienante y de destructiva que no quieren decirte donde está la ciudad perdida para que no destructiva para sus de hecho hay un comentario es aún más básica doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo punto según eso yo no digo que sea la mejor definición pero yo en el título pongo tribu no estoy hablando todo el rato de una tribu simplemente digo en un comentario antes de dormirme estoy hablando de esta tribu no sé qué que en parte podría ser hasta una secta o un comentario así no es un comentario espectacular la religión que tienen no es ortodoxa la religión que tienen es totalmente un poco inven y muy poca gente por lo tanto yo decía que no concuerda en la parte de destructivo para sus integrantes vale bueno está bien creo que el debate queda ahí me refiero creo que a veces como Tatagonda yo tengo en mi cabeza un debate yo mismo conmigo mismo de qué cojones yo estoy con él porque es que secta nos suena como fatal es simplemente eso pero es como cuando tú hablas de una tribu normalmente cuando hablas de una tribu en Sudamérica no lo tratan bien porque tribu lo tienen asociado a África o a Taparrabos pero en verdad tribu indígenas es básicamente lo mismo es simplemente yo creo que como la gente se toma esas palabras las palabras bueno yo decía por la parte del significado que yo había leído y por eso sabía que estaba de destructivo para sus integrantes Tatagonda no es destructivo para sus integrantes y estos tampoco son destructivos para sus integrantes según la acepción corta son sectas las dos según la otra no 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 es que toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella especialmente cuando se considera que es alineante o destructiva para sus seguidores es lo que te estoy diciendo yo también puede ser alineante es decir que puede ser que no tiene que ver con lo que creemos no tan solo destructiva que es secreto para la gente que puede destruirlo ¿sabes? entonces ellos justamente tienen una ciudad una ciudad perdida que no quieren decirle absolutamente a nadie a la gente sobre todo de fuera para que no se destruya de hecho es que no todas las sectas es que yo creo cuando imaginamos secta imaginamos a cuatro chalaos de blanco suicidándose eso que pasó en Johnstown no pero mucha gente aún tiene no pero mucha gente menos versada en viajes y en historias tú le hablas de secta y se ve a cuatro chalaos en círculo haciendo cosas raras y muriendo no esto es una secta si te lo paras a mirar habéis vivido escenas la escena de la histeria de los rezos si le llevamos a hacer en Noruega es Mitchomar exacto Luis bueno sin quitarle la parte chunga claro le quitamos la parte te voy a contar una cosa de Mitchomar la mía es Mitchomar te voy a contar una cosa de Mitchomar porque Luis mira a ver es que Luis cuando estábamos allí en Tatagonda en Bands and Zambi yo no me he visto esa peli pero Luis sí Luis me decía todo el rato esa peli porque flipas a ti te iba a flipar la gente era muy agradable allí pero decía me da mal rollo cuando pienso en la película entonces nos quedamos una vez Esther que era la mujer que yo había dicho que era muy culta y tal Luis y yo a las 9 de la noche nos quedamos allí y ¿se lanzó alguna pareja de viejos desde no 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 pero en las públicos en alguna parte no pero estábamos yo me la puedo creer Mitchomar que haya gente así aquí estábamos los tres y ella llega un momento a las 9 y pico de la noche casi 10 que se va para la cama y dice bueno yo me voy ya que mañana tengo cantidad de cosas que hacer no sé se pone interesante se pone interesante ¿qué cojones piensas en ese momento? que va a descansar todo lo que pueda en la noche porque tiene que trabajar tiene que hacer cosas al día siguiente yo digo con Luis bueno vamos para la cama también y así mañana estamos nos despertamos frescos a las 6 de la mañana y da nos vamos para la cama lo de que fuera nuestra ventana fue casualidad no es que lo hicieran para nosotros coincidió que era ahí el tema era el día que durante todo el día habían estado con los rezos los rezos por cierto duran como un par de horas cuando ya es libre cada uno con lo suyo cada uno para cuando quiere pero nadie se puede ir hasta que no acaba el último entonces eso se puede alargar durante muchas horas que puta yo pensé hijo de puto hijo de puto pero tranquilo tranquilo que aunque te vayas prontito luego tienes que volver por la tarde entonces de repente estoy durmiendo a las 12 y pico de la noche y empiezo a oír los gritos y los cánticos de todos en mi puta ventana y me dice Luis ¿qué hacen? ¿qué hacen? y digo ¿qué? y digo pero ¿qué hora es? las 12 hacía 3 horas que Esther se había pirodotado para la cama porque al día siguiente tenía que hacer cosas y ahora es el día siguiente bueno el día siguiente que han pasado dos horas y media y está en la ventana todos dando gritos con esos gritos y Luis me decía me decía hostia y me agarro y me decía hostia que mal rollo me está dando esto hostia que mal rollo y yo miraba así en la ventana y en la cortinilla y estaban todos por ahí y yo decía que es esto me meten aquí en el caldo del día siguiente es que rollo película tío tardé en dormirme tardé en dormirme porque pasó esto y a las 6 de la mañana estaban otra vez en la puta ventana todos juntos reunidos ¿por qué no duerme esta gente? hay que llorar tío con todo respeto porque me trataron muy bien claro que sí pero esto ¿cómo no es una secta? ya 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 ¿cómo no se puede no categorizar no pasa nada hay que hay que desdiabolizar la palabra sexo quizás es eso yo soy un matizón que no destruye sus integrantes está claro pero es eso yo acepto que sea en ese aspecto tranquilo no pondremos a partir de ahora secta en el título tampoco se lo dejamos a Tamayo pero yo lo puse en el mío pero entre comillas el chique toca gente que es muy destructiva sí 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 obvio y no quiero comparar los COVID con el palmar de Troyes yo se vienen algunas pero fíjate que lo del bebé si se llega a hacer el palmar de Troyes está en España si se llega a hacer lo del bebé en España es un drama porque eso también hay un poco de hipocresía en el sentido de que como está muy lejos pues son sus costumbres qué curioso pero hazlo en España esto hay una secta o varias juntas en Donosti en una montaña que se llaman las doce tribus las doce tribus si vas a hacer un vídeo no les ve vas a hacer un vídeo es muy jodido yo lo tengo ahí tal son muy herméticos los niños no van al colegio ni nada no se mueven para nada de allí no salen ni nada viven en esas montañas y el único contacto es con gente pues de caseríos de otras montañas pues truega así que eso no sé qué comida ¿qué dices? eso es una movida gorda y vas a ir ahí ¿no? es muy difícil a ver yo lo descubrí hace algún tiempo me flipó es difícil ahí no tengo mucho tiempo porque no suelo ir ahí hace falta hace contactos hace falta hacer canilla pero es que son muy herméticos pero es que están en Donosti ya están claro que no estamos hablando del Amazonas y ni siquiera es la parte de España igual más rural perdida por ahí no es una de las más evolucionadas que es en pleno País Vasco claro o sea y ahí en la montaña del País Vasco están las 12 tribus de Donosti las 12 tribus creo que es así las 12 tribus ya mola ya el título oye pues si vas si vas algún día vuelves aquí y lo explicas un par de sectas más por el mundo voy a hacer porque el casualidad no es que haya estado buscando sectas pero he descubierto una en Asia que es una puta bomba o sea cuando grabes así que es una sí es muy bestia igual no es que Tatagonda es muy bestia no quiero decir que es un Tatagonda no es un Tatagonda pero va en el camino de ser un Tatagonda o sea es que ya podemos decir que es secta ya creo que el consenso el consenso ha ganado secta ha votado hombre tío claro tú imagínate tú imagínate llegas a un sitio ves a 50 personas con cenizas sacos de patata y no me jodas men o sea que no hacen daño a nadie por supuesto que no pero coño eso es de mamá que pasa aquí ¿no? sí 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 es pa flipar es pa flipar vamos con la última ya porque quedaban cosas pues que no hay otra es la pregunta que yo avancé en la otra tertulia o sea la primera tertulia el primer vídeo que es el tema del morbo al final vosotros aunque tratáis los temas de forma muy profesional y técnicamente muy avanzada vamos a decir que lo que hacéis son documentales que perfectamente podrían estar en televisión pero quizás sea algunos que os van a ver como misioneros como personas de paz que van a enseñar las miserias del mundo para hacer un mundo mejor y otras personas que pueden pensar viven del morbo yo os pregunto primero a ti clavero ¿consideras que vivís del morbo? ¿sí? ¿no? ¿éticamente lo que hacéis es correcto o es incorrecto? yo creo que es difícil esta respuesta porque realmente obviamente la obviedad y lo que se ve es que nosotros creamos un contenido atractivo muchas veces de la miseria de otros lugares etcétera pero creo que no es nuestro fin ni es el mensaje que queremos dar tanto como Edel y yo no solo hemos enseñado las miserias sino también enseñamos partes buenas intentamos dar esa cara de la realidad creo que en internet había mucho travel blogger pero y ya no hablo únicamente a nivel español hablo a nivel mundial de gente enseñando mira que bonito este lugar mira que bonito lo otro mira que esto y creo que lo nuestro fue una protesta a mira tío no todos tan bonitos ¿sabes? entonces si más bien empezamos con eso de esa manera luego tuvo mucho éxito y obviamente nos vemos condicionados a que si no nos metemos en el barro muchas veces no funciona y no es que lo hagamos por eso pero obviamente es lo que parece porque es como es eso o sea si de repente no coges y pones el barrio peligroso o pones la tribu de no sé qué o cada vez tiramos un paso más adelante y te pasas del Congo a Mali que es lo siguiente que viene de Letal pues parece que no que no avancemos y ahora probablemente si tanto Letal como yo cogemos y nos hacemos un vídeo en esos son los cinco sitios más interesantes de ver en Londres no es lo mismo no es lo mismo entonces creo que hay un poco de todo creo que que nunca fue nuestra intención pero bueno creo que la gente puede llegar a creer eso pero no es nuestra intención desde luego y tú retras que también has hecho y tú has viajado más y has ido a sitios pues muy miserables en sentido miserable de la pobreza y de situaciones violentas etcétera ¿crees que el contenido que das es morbo? yo tengo varios apuntes que hacer aquí uno cuando estuve de ruta en Latinoamérica cuatro meses hace un par de años algo más o así fue cuando grabé allí pues en casi cada país que estaba grabé un barrio peligroso y me funcionaban no solo me funcionaban muy bien sino que me lo grabé en una mañana entraba con la GoPro lo grabé en cuatro horas lo edito en media hora funcionan de la hostia y tenía el tirón perfecto para que zumba el canal para arriba de la hostia yo no me quiero cerrar a eso yo intento subo vídeos hoy he subido un vídeo había que este vídeo arrancaría muy despacio es una aventura muy bonita tal yo sé que vídeos me van a ir bien o mejor y que vídeos me van a ir peor pero busco esa variedad y hago lo que a mí me gusta no quiero decir que voy por libre claro que busco que me funcione busco pero si no me hubiera pasado yendo a los barrios peligrosos y ya está grabando cuando yo empecé con indígenas del amazonas no se veía en la BBC o lo que sea pero a nivel de YouTube no era llamativo no se veía cuando empezaste con las tribus en general yo creo si bueno pero es que comencé con esas por eso he dicho los vídeos no se veían nada y la gente hasta me preguntaba que por qué hacía eso que qué interés tenía eso ahora todo el mundo me pide más tribus más endias más tal entonces me hubiera quedado en los barrios de peligro y ya está después por otro lado en esos barrios de peligro la mayoría de veces bueno todas no voy a grabar el morbo obviamente tengo que hablar de asesinatos de droga de lo que haya pero muchas o sea la visión que intento dar es ya sabemos que hay eso pero hay igual 500.000 personas viviendo en ese barrio trabajadoras en el día a día cómo es vivir en ese barrio intento enseñar esa otra cara claro eso es la segunda parte claro que no como en la cañada el ejemplo perfecto es en la cañada eso no es morbo es todo lo contrario voy a decir cosas que no gustan voy a salir del cliché de lo que es esa cañada vale y tercer punto algunas personas me han relacionado y o sea no es que no me guste simplemente que no o sea que no estaba del todo de acuerdo por lo que voy a explicar yo ahora con lo que es un reportero de guerra y me decían que además muy bien porque es una figura que se pierde ¿por qué? porque los periódicos y la prensa sobre todo nacional bueno ya no tiene los medios las noticias llegan ¿pero por qué? porque un reportero de la CNN o algo así y tú simplemente le compras la noticia a él eso tiene un problema o sea es una noticia y todo el mundo da la misma ya no es mil reporteros de guerra de cada país todos cada uno saca sus versiones sus tales no hay una noticia y ya está vale esos reporteros de guerra van al país en guerra porque hay una guerra y a documentar esa guerra yo he estado en países en guerra pero la guerra me la he comido daño colateral por así decirlo yo por ejemplo en Mali ahora es un país muy peligroso con muchos conflictos ya no da tiempo pero bueno allí viví te iba a preguntar por Mali porque seguro que tienes anécdotas que flipas pero bueno para cuando vuelvas que ya habrás publicado incluso los vídeos y todo hablamos de Mali si no solo lo mencionaba por eso llegué a un sitio donde habían hecho en días antes masacres una mina terrestre voló a siete cascos azules por los aires en el convoy llegué y me tuve que ir y eso que llevaba dos días en una barca oculto con turbantes porque Al Qaeda controla eso iba por el río yo cubierto entre sacos de patatas así 700 kilómetros por el río comiendo cagando todo desde el río o sea desde la barca 700 kilómetros ¿cuántos días son eso? y en dos días lo hicimos todo apocalipsis now apocalipsis now entonces todo esto es una movida de la hostia pero yo en ese luego centrarlo todo en si que no vas a buscar porque es guerra no pero centrarlo todo en a veces que lo hacéis por morbo no pero por supuesto que hablo del conflicto porque cojones hay un conflicto pero el mayor motivo de que yo fuera allí es una tribu de los dogones que me flipa tenía muchas ganas de conocerlo y hay también otra guerra de tribus en este caso en el país dogón que es donde viven ellos no se puede entrar y fui a ver a los exiliados que estaban fuera y ese fue el camino que yo viví para llegar hasta ellos entonces reportero de guerra su objetivo es documentar la guerra mi objetivo es documentar otras cosas que hay en esos países y pues indirectamente me como una guerra pero entonces los objetivos no son los mismos y por eso no me considero como tal son varios puntos que no sé así a simple vista si piensas que lo que hacemos es morbo es porque no has visto más allá no has visto qué hay debajo de lo que hacemos y es eso creo que hay mucho más trabajo que es que es lo que decía él los vídeos en un barrio chungo se graban en una mañana pero luego un documental de los Tatagunda o los Kogi no es cosa de una mañana es cosa de cinco días de grabación y dos semanas de edición y dos semanas de preproducción y la logística todo eso claro al final tirar todo el trabajo por el suelo como puede pensar gente que ese es puro morbo que en verdad no tenemos críticas de eso y es una realidad creo que la gente nos respeta muchísimo por todo y no nos metemos en mal roles porque también todos los temas que tocamos los tocamos con todo el respeto del mundo y vamos a informar no a ser protagonistas esa es la clave eso es lo que yo os quería comentar que al final ni que sean temas en algún caso morboso como pueden ser caníbales como pueden ser asesinatos un gueto peligroso que son temas que tú dirás son temas morbosos entendiendo que ahí ha pasado mucha muerte ha habido mucha violencia pero al final es que esto existe se tiene que divulgar e informar sobre ello que mal hay que mal hay que expliquéis la verdad otra cosa es que os inventarais ahí cogerais a cuatro chavales mira tirad en el suelo y pon sangre eso sería malo pero lo malo para la gente es que ganamos dinero con ello bueno y si no como viviríais pero si no como coño lo pagamos es lo que hablamos no no y como viviríais un viaje de estos no es barato la gente se cree que ir al Congo es más barato que irse a Londres porque Londres es una ciudad más cara pero es que tampoco tenéis por qué ser una ONG no 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 es un tema nosotros creo que nunca nos hemos no nos hemos ni como proclamado como una ONG ni muchísimo menos ni como que vamos en lucha contra el mundo yo gasto todo mi dinero en los viajes y también te digo es que esta es otra si quisierais ser unos peseteros habéis elegido el peor tipo de formato de vídeo literalmente de la historia literalmente es que sería de retrasados gasto literal todo mi dinero gasto días para hacer un vídeo es que no quieran saber lo que vale irse al Congo como te has ido tú es que no quieran saberlo y cuando voy con Luis yo o sea a ver a mí me supone el que venga Luis en lo audiovisual dar un salto ya no solo porque él sabe más de vídeo tiene una mejor cámara que yo sino porque son cuatro ojos en vez de dos o sea ya es más visiones más todo cubro yo los gastos pero es doble claro estamos hablando de países muy 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 caros muy caros lo que pasa es que hacemos producciones de televisión pero siendo una persona o dos personas es que es una locura es que lo vuestro es una locura la suerte es que tenéis éxito y por suerte se puede hablar de que quizás no es que sea lo más rentable del mundo pero como mínimo la gente os ve y os respeta que a lo mejor hay otros que harían esto y tendrían 100.000 visitas o 200.000 visitas no lo vamos a forrar es difícil pero vamos a vivir no porque mucho dinero puede entrar que mucho dinero va a salir hasta que un día a lo mejor hagáis el típico documental ya con cara y ojos en sentido de una hora y media de documental y os seleccionen para premios y ahí es cuando puede haber el boom pero es muy complicado desde el primer día que lo pensamos que es algo serio lo bueno es que toda nuestra inversión todo ese dinero que invertimos por ejemplo una tienda de ropa cuando invierte en el género para luego vender invierte en ropa nosotros invertimos en vida en el sentido de que cuanto más guapo sea mi viaje mejor me lo paso yo más guapo va a ser el vídeo más dinero va a ser luego más para invertir si en vez de ir por tierra consigo alquilar un helicóptero para mí como vivencia es la polla y el vídeo va a ser mejor hay que buscar un equilibrio el problema es cuando empiezas a sumar y sumar y sumar el primer día cogemos una avioneta ponemos al amazona y luego quieres coger y hacer el tirabuzón saltando en paracaídas y de la mierda las cosas de las producciones vuestras me sabe fatal pero no hay más tiempo son casi las 12 de la noche what the fuck o sea quería hacer yo algo corto dos horas, dos horitas pero entre parones vuelos perdidos por la mañana vuelos perdidos por la mañana casi no he visto la mano ha sido una auténtica barbaridad pero me ha flipado esta charla me han flipado las dos charlas esta ha sido maravillosa conocer pues más culturas vais a volver otra vez seguro tú con tus viajes tú no sé si vas a viajar tanto en los próximos meses tú seguro que sí igual vuelvo con otras disciplinas igual ah ¿qué día? 22 de enero ¿dónde? Madrid teatro infantil comprar las entradas es que ya lo he dicho al principio no pero es otro vídeo pero era del otro podcast chavales por favor ¿quieres que suelte otra exclusiva? sí, va, venga claro a principio y al final esto es como el capicúa el día 22 el día 22 por la noche ¿se puede decir? el día 22 por la noche sí, sí, solo sí ah, vale, vale digo uy, des pero es el nombre de la cuenta de Instagram exacto el día 22 por la noche es decir el día 23 a las 00 se estrena primer single bien primer videoclip o sea, single con videoclip yes en Spotify ya estáis me cae la boca me va a dar no, no, es que al final vas a decir bueno, es decir la primera canción se titula así la segunda espera, sí mira, hacemos una cosa tenéis en streaming el resto bueno, guapos y guapas ha sido un placer nos vemos la semana que viene espero que hayáis disfrutado de estos viajes experiencias etcétera no os hago firmar porque los dos ya han firmado y nada lo que siempre digo que despedís vosotros el podcast espero que lo hayáis pasado bien es un poco tarde tenemos hambre sobre todo tú, seguro que te estás comiendo hasta la mesa y ya está, guapos un placer teneros aquí siempre estáis más que invitados es vuestra casa esta igualmente muchísimas gracias disfruté mucho el anterior disfruté mucho este estos dos he encontrado también con él que no le hacía el mismo tiempo que no te veía a ti pues que no le veía a él nada, un disfrute y súper interesante la verdad es que siempre igual le ha gustado que siempre y nos veremos de vuelta sin duda chao, chao y